y señores como siempre bienvenidos a este programa que se llama el ático de pepe soy vuestro amigo y servidor pepe forte y hoy señores en el programa que tenemos hoy que voy a anunciar inmediatamente el tema este programa que muchísimas personas y seguidores pues están al tanto de él a través de audio especialmente mis amigos camioneros a los cuales les estoy enviando pues un abrazo de navidad y que no pueden ver el programa le sirvo de compañía a nivel de audio tal cual un programa de radio pero para aquellos que están mirando el programa como desmanda porque esto es una plataforma visual porque esto está en mi cuenta personal de youtube pues especialmente para aquellos que cada vez más porque estoy viendo los números están viendo el programa mucho más que en el teléfono lo están viendo a través del televisor en grande hoy todo un televisor grande 4k y todo eso ahí les tengo antes de presentar el tema les tengo una fotografía una fotografía que les quiero mostrar en este momento a ver si se acuerdan de qué cosa es esta es la fotografía seguramente mis contemporáneos que vivimos en cuba casi hasta el otro día quizás la gente más joven no porque quizás hasta ya esto haya desaparecido esto de aquí estoy apelando a la gente que son contemporáneos conmigo que éramos unos niños unos muchachones en los años sobre todo 70 eso es un conjunto de unas piezas plásticas que son que cosas son unas paletitas o unas paleticas como le quieras decir y seguramente muchos de ustedes habrán reconocido esto ya señores esa pieza plástica blanca calada eran las paletitas de plástico coreana aquí escribió jmrc popsicles que es el nombre como correcto popsicle como se le decía en cuba en español estas eran las paleticas plásticas porque vamos a regresar a mí y ahora aquí en la época que yo era niño pues primero comenzamos y está todo el mundo y ya lo identificó las paletitas heladas todo el mundo yo vengo una época en la cual como pasa que eeuu está pasando ahora eran de madera que por cierto me daban mala impresión eran más flaquitas porque se me parecía mucho el otro día que hicimos aquí el programa dedicado a tu primera visita al médico yo confesé que yo tenía pánico que el médico y te metiese pues la paletita en la boca y la paletita esa en la cual venía por ciclo el popsicle era exactamente igual que la paletita del médico un poquito más flaquita pero en cuba en los años 60 finales de los 60 no sé dónde habrán comprado este troquel o este molde y comenzaron las paletitas de helados estaban montadas justamente en ese plástico qué pasaba yo empecé con mi onda crítica como siempre y mil y mi esposa me dijo aquí pasaba igual también nosotros tampoco la votamos porque los que tenían o las personas que tienen pues habilidad manual para la artesanía las comenzaban a guardar y hacían con eso pues artesanía hacían yo recuerdo que en cuba se hacían colas de madera se hacían abanicos y una serie de cosas y los niños lo utilizaban para jugar y todo eso pero señores habiendo puesto primero esto a ver si ustedes lo identificaban y por supuesto que muchos de ustedes si lo lograron el tema que tenemos hoy señores es bueno a ver el tema que tenemos hoy es el helado en cuba decidí finalmente ampliarlo ampliar el diapasón y hacer la historia del helado en cuba en como siempre dividido como siempre dividido en de acuerdo con esta cosa terrible que pasó en cuba comenzando el día primero de enero del año 1959 el sujeto dividido como una tortilla que se voltea dividido en dos como dos caras de la moneda el sujeto republicano antes del 59 y el sujeto revolucionario entre comillas después del 59 porque originalmente cuando estuve pensando en el programa el tema iba a ser este y va a ser este de todas maneras el que está en este momento anunciado que es el carrito del helado el carrito del helado esto es de la época mía este carrito quiero como este programa se hace a cuatro manos no solamente a través de los comentarios escritos como ustedes acaban de hacer en este momento sino también a través del teléfono que como siempre fíjalo en tu celular ahí el teléfono para llamar en vivo este programa es el 305-775-9696 305-775-9696 también por whatsapp a ver si alguno puede puntualizar exactamente en qué año fue que estos carritos comenzaron a andar a desandar la Habana yo lo recuerdo posiblemente como en el año 71 como en el año 71 pero seguramente porque no algunos de ustedes me vaya mal que me dirá mi papá o mi abuelo o él mismo manejó este carrito porque no yo no sé si estos carritos finalmente yo que por lo menos saben que yo vivía partes iguales entre la Habana y Matanza yo no recuerdo este carrito esto era uno de los privilegios de la capital de solamente la Habana y vamos a comentar esto pero señores lo que vamos a hacer es y ya comenzando el programa quiero advertir porque sé que seguramente muchos se van a dejar llevar por la tentación de hablar de Coppelia no hoy no es Coppelia Coppelia va a ser un programa aparte independiente solo dedicado a Coppelia no solamente al helado al helado como tal sino además a la instalación con la historia del edificio que lo diseñó en qué año se inauguró cómo eran las primeras cartas o menú todo eso las colas terribles de Coppelia todo eso Coppelia va a ser un programa aparte aparte que no es hoy así que hoy Coppelia se queda afuera hoy nos vamos a dedicar al helado en Cuba antes del 59 y después del 59 y después del 59 sobre todo protagonizado a nivel público por estos carritos que además te voy a contar exactamente por eso es que quiero precisar cuando entraron porque estos carritos que son japoneses marca Ino este era el modelo KM eso vamos a verlo más en detalle ahorita ahorita esto tiene que ver con recorremos que estos son dos programas que vamos a hacer próximamente aquí y hubo dos invasiones en Cuba a nivel comercial de la mano de maledicto una invasión italiana a través de la cual llegaron muchísimos muchísimas cosas italianas y hubo una invasión japonesa sobre todo dedicada a vehículos a ver fue cuando entraron los autobuses Ino y estos camioncitos que el Ino KM entraron ahí y como esta invasión de Ino es sobre el año 70 nuestro amigo Ramón Vázquez que ustedes saben que es nuestro experto en el mundo de los autobuses aquí seguramente puede entrar y decir estos camioncitos entraron junto con los Ino y eso fue seguramente hasta sabrá la fecha y todo puntual yo lo recuerdo año 70 en todo caso año 71 pero bueno vengamos ahora señores el paseo que tenemos hoy nostálgico te advierto que tengo además hizo un slideshow con fotografías sobre todo el pasado de pre 59 que yo lamentablemente no conocí con fotografías de estas que son vintage de carritos del helado y anuncios de publicidad de prensa de las marcas de helado que eran sobre todo especialmente muy recordadas eran tres eran guarina a tué y san berraro todo eso ese recorrido vamos a hacerlo ahora pero primero si te has preguntado exactamente cuándo fue que a cuba llevo el helado el cubano inventó el helado ya se los cubanos tenemos esa onda que lo inventamos todo y de milagro que en miami no hay helado cubano ya que el papalote cubano termómetro cubano sándwich cubano café cubano no hay helado cubano pero si te has preguntado alguna vez cuándo fue que el helado que sobre todo un país tropical en el cual no nieva y el cual no hay frío en el cual no hay hielo natural aunque el hielo se fabrica y se produce como el helado es un producto congelado cuándo fue que en cuba que es un país tropical cuándo fue que en cuba comenzó a entrar al helado o se empezó a importar helado o se comenzó a producir helado esto es un sujeto que como ves de a nivel de interés es como el segundo a tercera categoría yo creo que no habría de ser así pero bueno por eso es difícil encontrar la historia pero existe sin duda una relación del helado y el hielo y cuba es un país tropical entonces primero que te parezca mentira cuba importaba y lo primero vamos a comenzar aquí a historia del helado vamos a la época de la colonia a la época de la colonia o sea antes del año 1902 que es cuando cuba república de acuerdo con la información que estuvo haciendo el 23 de septiembre del año 1801 1801 fíjate cuán atrás el ilustre cubano francisco arango parreño arango parreño que ustedes saben que inmediatamente cuando uno comienza en la área y comienza pues a estudiar historia de cuba inmediatamente pues uno le hablan de arango parreño que fue esta persona ilustre este cubano ilustre promotor por cierto de la sociedad económica amigos del país que era una institución que importante la historia de cuba que promovía el desarrollo económico la isla de cuba presentó en esa fecha que acabo de citar de la fecha del 23 de septiembre del año 1801 de acuerdo con las notas que me dice aquí pues presentó a la junta de gobierno una propuesta para traer hielo traer hielo él sabía que el hielo existía traerlo debo desenterado que ya había hielo industrial o hielo bajado de las sierras o de las montañas en fin y cito cito tengo aquí delante de mí lo que él lo que él dijo dijo que era para gozar escuchen bien para gozar de este consuelo en el riguroso estío o sea estío significa en el verano o sea él se da cuenta que en el verano sería bueno poder disfrutar de un una bebida o de un alimento o de una comida o un entretenimiento una merienda que fuese fría de esta manera habiendo el propuesto en el año 1801 esto de traer hielo a cuba hacia el año 1806 es que llega el primer cargamento de hielo natural a cuba y te recuerdo ahora que menciono el hielo que aquí mismo en esta misma cuenta mía personal de pepeforte de youtube en mi época de radio hubo un momento y después me aburrí un momento en que yo transmitía simultáneamente el programa por facebook cosas que sí seguía haciendo hasta el último momento y transmitía por youtube pero me aburrí de transmitir de esa manera y de modo que ese programa que yo lo hice el día 27 de febrero del año 2018 ese fue un programa que yo transmití simultáneamente no solamente al aire sino que también salió por facebook live y salió por youtube live tú puedes entrar en mi cuenta de youtube aquí y te vas a topar ahí con el programa dedicado a la historia del hielo y están dos partes la historia del hielo y la historia del hielo en cuba con la fábrica de esa hielo que estaba en la tropical y toda esa serie de cosas un programa muy interesante que te pido que para que complementes esto cosa que no voy a hacer en la historia del hielo no la historia del tabaco sino la historia del hielo que lo veas y te enteres cuál es el desarrollo del hielo en cuba el caso es que este primer cargamento de hielo que acabo de citar en el año 1806 llegó a cuba lo que yo tengo es el nombre del buque el buque favorito se llamaba así procedente de boston y desembarcó su cargamento de hielo y uno se cargó inventado venía generalmente envuelto en textiles y en acerrín escoltado por bandas por barras o paredes acerrín y el barco toleró pues el viaje desde boston desde el frío boston hasta la habana atracó en el muelle de luz y ahí desembarcó su primer cargamento de hielo tú te imaginas es un país que además cuando el hielo seguramente se lo dijo de madre que habrá el hielo el bloque de hielo menos que habrá mirado al sol y habrá dicho mira lo que me quedan son tres minutos de vida no pero bueno así pasó como el famoso chiste ese que aquí en Estados Unidos se vende yo tengo aquí en la casa de uno ahora que realmente lo saco a horno a navidad que dice florias no men y es un vasito lleno de agua con un sombrerito y la naricita en forma de de zanahoria bueno que eso fue que el hielo toleró y ahí comenzó un sistema de de importación de hielo a cuba a través de barcos y según aquí otro registro que tengo también que es interesante un registro de de 100 años antes que yo naciese fundamentalmente en el año 1857 en ese año nos topamos con un otro otra referencia que es el nuevo manual del cocinero cubano y español así se llama cuyo autor es le gran jp o jp le gran que tenía varias recetas ya incluye ese libro varias recetas de helados entre las que cita el helado de naranja que dice tómese 20 naranjas rayadas de cuatro dichas escucha de manera está redactado de cuatro dichas u ocho onzas de azúcar y mézclase con hielo y después sigue detallando cómo hacer el este helado de naranja con hielo y que yo a mí me lleva esto me conduce a pensar que mucho más que obtener a través de esta onda esto era alquimia de hielo más que hacer un helado que con la masa cremosa el lado me imagino que este señor lo que haya lo que haya lo menos que haya salido ha sido duro frío me imagino yo pero bueno esta nota es una nota histórica del año 1857 que aparece repito en el nuevo manual del cocinero cubano y español eso me parece francamente muy interesante y por otro lado de estas tempraneras referencias heladas de cuba hay que citar al médico norteamericano el doctor samuel heysart que funcionó por cierto este señor como un cronista y dejó gracias a las cosas que escribió dejó amplias reseñas escritas de la vida a mediados del siglo 19 cubano y de esa manera escribió en el año 1867 en una obra de él conocida que se llama cuba pluma y lápiz y cito otra vez la vida sería describió este señor la vida sería casi insoportable en un clima como el de cuba si no hubiese abundancia hielo fede ya sé este señor está admitiendo ya que en el año 1867 ya en cuba estaba disponible el hielo era asequible o sea de manera fácil se conseguía hielo y continúa diciendo él afortunadamente fíjate tú para surreal lo que te digo afortunadamente no se carece de él en la habana y en las principales poblaciones del país costando la libra entre dos y tres centavos según las existencias esta nota me parece fascinante luego por supuesto cuba y para eso te conduzco mi programa de youtube para entender es cuando fue la primera producción de hielo cuba pues por supuesto que comenzó a producir no importar su propio hielo seguramente un periodo se mantuvo combinado la importación de hielo y la producción de hielo y aparentemente el lubre el famoso lubre comenzó a tener unos aparatos chiquitos y comenzó a ofrecerle a la clientela comenzó a ofrecerle hielo más adelante hay otras referencias pero ya colindante con el siglo 20 del del señor albert jay norton este debe ser otro norteamericano norteamericano siempre con 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 esta mentalidad que tiene facilitar la vida del mundo este señor escribió un libro que se llama norton's complete handbook of habana cuba o sea esto fíjate lo que es esto es una suerte de guía promoción de cuba y qué esperar de una visita a cuba o sea el el handbook completo de de la habana cuba de norton que relata este señor no narra este señor sus experiencias como huésped vamos a ver la fotografía del hotel pasaje que tengo ahí porque el hotel pasaje para mí tiene importancia en el sentido que esta fotografía se está viendo ahí que fíjate que tiene un coche por un lado y tiene un tranvía un tranvía viejito o sea por eso significa que esta fotografía tiene que ser de por lo menos la primera veintena de años del siglo 20 el hotel pasaje que como ustedes saben se encuentra ahí frente al capitolio más o menos en el parque central en la familia forte tiene significación porque mi papá en los 50 en la época que conoció a mi mamá que como les he contado mi papá era el jefe de formación de venta de la compañía conra fort que era de mi tío que era la compañía urbanizadora de varadero que fue la que hizo el hotel el hotel no el edificio varaforte el edificio la terminal del único grado entonces mi padre trabajaba para él trabajaba en la compañía y mi padre tenía la oficina como comenté lo todo y aquí la tenía en el edificio edad frente a huacamba entonces mi padre vivía aquí en siendo la familia originalmente matancera mi padre vivía aquí en el otro pasaje mi papá vivió en el otro pasaje ahí ahí cada vez que de niño pasaban por ahí mi papá decir mi mamá decir mira tu papá vivió ahí entonces aquí exactamente y claro pues se casa con mi mamá y entonces que ponen la casa en la habana pero el hotel pasaje este exactamente en este hotel pasaje pues este señor norton en esta guía que te acabo de mencionar que se llama norton complete handbook habana cuba lo que hace que es una suerte de guía de de cuba relata sus experiencias como huésped o sea este señor vivió un hotel pasaje que ya en la época mi papá ya no era un hotel pero en una época tiene que haber sido un hotel bastante bueno y este señor escribe este libro esta guía en el año 1898 de sus experiencias en tanto que huésped del hotel pasaje y exactamente en este libro él destaca la calidad de la comida cubana especialmente se refiere a su experiencia en el hotel pasaje o sea la comida que se comió el pasaje el servicio hotelería toda esa serie de cosas no y junto con eso menciona el placer de degustar los deliciosos helados de fruta que por supuesto él debe ser norteamericano yo no voy a averiguar si es inglés o norteamericano o sea americano él describe la fruta los helados de fruta que comió como que los describe como exóticas él no está hablando de helado de manzana ni helado de pera ni helado de melocotón sino simplemente está hablando de helado de guanábana que es una delicia helado de zapato de mamey dependiendo la región de cuba cuando lo diga helado de caimito helado de mango todo eso este señor lo narra en este libro tremendo que me parece otra pieza de referencia importante ahora cuáles son los primeros establecimientos que ya comienza para mí el ir insertando esta información en torno a la historia la evolución y la presencia del helado en cuba es como la teoría de darwin o sea tengo aquí montones yo tengo más eslabones perdidos la historia del helado en cuba a darwin le falta no solo en la consecución esta del bono para hombre pues a mí aquí me faltan muchas cosas hay grandes saltos grandes lagunas porque el helado parece que el helado tiene importancia histórica a pesar de que se sabe quién inventó y dónde viene yo no voy a meterme en eso ahora para preguntarte si tú sabes cuándo fue me pregunto yo cuándo fue los primeros establecimientos que vendieron helado per se como tal ya helado como tal aparentemente tengo una fotografía del famoso café de armas el café de parís que es la fotografía que tengo tengo la fotografía del café de parís y el café de los catalanes estos fueron los primeros establecimientos aparentemente en la habana que comenzaron a servir lo que se llamaba refrescos de helados una cosa refrescante no y entonces fue que más tarde después de esto que comenzaron a aparecer las heladerías en cuba que son las heladerías producidas en cuba pero bueno esto el café parís en la habana es el primer sitio en que aparentemente junto con el café de las armas y el café los catalanes seguramente todo esto en manos españoles pues comenzó a venderse el helado ya para el siglo 20 algunas fuentes consideran que en cuba la industria heladera per se como tal comenzó en los años 30 antes de los años 30 no a partir esto es interesante aquí el helado ahora empieza a entrar por otra línea de evolución que no está basado exactamente en el hielo ahora está basado en que yo creo que para ti fácil suponer está basado en que en la leche y cuba es un país cuba no es argentina o cuba no es el caso de holanda que son potencias lácteas y todo eso pero cuba tenía vacas especialmente por por la región ganadera de cuba que donde quiera que hay planicias es que tú puedes tener ganado el caso de camagüey de manera que ya está cuba republicana después del año 1912 aparentemente la industria heladera cubana comienza en los años 30 es cuando comienza y por supuesto que ya en este momento no conectada con el con el hielo sino que está conectada con la leche hay helado sin leche pero bueno tú vas a ver en qué punto hay helado sin leche pero esto está conectado con las grandes lecheras cubanas y así hay hay incluso que comienza la famosa industria láctea cubana que era una industria muy buena en cuba todo el mundo tomaba leche hasta que llegó maledicto esos son cuentos de él pero bueno por ejemplo hay una compañía que tengo que mencionar que es la compañía la lechera esa es una compañía que yo llegué a ver todavía etiquetas y porque de acuerdo con el año que yo nací en mi casa había productos antes 59 todavía y además hay un periodo bien que las etiquetas se hacen en primer lugar yo recuerdo la lechera perfectamente bien con la la ilustración que tenía era aquella pastora muy tipo holandesa yo era un niño eso me las etiquetas de leche condensada yo creo que son de las etiquetas más ahora yo no me aburría pero siempre son bonitas no y yo recuerdo la lechera y entonces la lechera es la que comienza a fabricar aquí por supuesto la gente joven esto le resultará como que en chino pero para mí todavía y para la gente de la generación de mis padres y un boca esto pues por supuesto la boca se va a hacer agua la compañía lechera es la que comienza a hacer los famosos helados atuey los helados atuey y bueno aquí voy a hacer un alto porque no quiero que que parezca que parezca que estoy entrando en una aproximación bromista de esto pero señores a mí siempre yo no sé ni de qué manera pues esto enfocarlo el hecho que todo el mundo sabe que atuey que es un mártir de cuba atuey era un indio de de lo que era la isla española lo que es la república dominicana compartido con Haití que llega a cuba en el momento que los españoles acaban de llegar están haciendo horrores según cuenta la historia y viene a decirle a sus amigos a sus hermanos arahuacos del oriente de cuba que que los españoles ya han pasado por ahí que están acabando y que se ustedes levanten sin ver lo que ustedes hacen no y como todo el mundo sabe la historia es que atuey lo queman vivo y después de eso que atuey lo queman vivo el supriso atuey que vendrá el programa próximamente de la famosa luz de yara en tanto a mito para complementar el programa que hicimos hace poco aquí de el aura blanca de camaway después que tú es un hombre que lamentablemente lo llevan al hoguero lo quemen a quien se le ocurrió la disparatada de idea en cuba señoras una fábrica de helado que se llama atuey y por dios y además para colmo atrás una fábrica de cerveza con una cosa que se toma fría atuey por dios no sé a mí parece esto una cosa espantosa con un hombre que quemaron vivo después termina siendo una fábrica helado y una fábrica de cerveza pero bueno vamos a dejar eso y tampoco en esta lista que la lechera es la que hace atuey en esta lista pues también tengo que visitar la famosa compañía frigorífica cubana desde el año 1910 que comenzó a ser productos de que producía hielo así helados hacia sorbetes y esta empresa habanera esta empresa habanera la compañía frigorífica cubana ya desde el año 1910 era muy competitiva sobre todo dicen que tiene un detalle interesante que era que vendía muy barato o sea estas cosas que dicen en cuba que entonces no la gente en cuba no puede ir a las cafeterías y no se puede tomar un grato son cuentos de camino esto vendía porque además el capitalismo que son los cuentos que hacen en cuba los pobres muchachos en cuba y el capitalismo se hace para vender como tú vas a tener un negocio y tú tú vas a ponerte trampa para que tú no puedas vender productos tú haces lo indecible por vender entre eso bajar el precio de las cosas pero bueno son las locuras estas que le han con toda la gente cuba esta compañía vendía barato todo el mundo se tomaba un helado de esta compañía la compañía frigorífica cubana que incluso y trabajaba dice que trabajaba de día de noche se vendía y servía helado de día de noche e incluso ya en cuba vía teléfono garantizaba el pedido del helado por teléfono y dice que para el año 1910 esta compañía ya producía 120 galones de helado por hora que esto es bastante por supuesto en esta época ya aquí tenemos también que mencionar también que en el año 49 surge en pilar de río esta fue una compañía que yo llegué a ver todavía los los carritos en mi tempranísima infancia en los años 60 todavía la famosa san bernardo el carrito de san bernardo que era el que vendía helado que a partir del año 52 comenzó a primero hacía era una compañía de leche de leche y en el 52 comenzó una compañía joven de helado comenzó a ser helado los famosos helados que eran muy apreciados los helados san bernardo y en el año 60 en el año 60 ya en la época maledictiana pero parece que aún todavía sin ser intervenida san bernardo se traslada para la avenida rancho bolleros que después esta planta la intervinieron y en el año 65 para cuando inauguran copelia que no es hoy en el programa de hoy en el año 66 la san bernardo aunque bueno aquí está la discusión de que si era tecnología que el helado copelia y que es llevó a ser famoso que era un helado sabroso yo no voy a discutir eso a mí me parece que un helado maravilloso porque no que no está claro si era tecnología italiana o tecnología inglesa eso está por debatir el día que hagamos helado hoy no un copelia se queda afuera el caso es que la fábrica copelia era la fábrica san bernardo para que lo sepa la gente más joven porque entonces no la fábrica copelia creada por la revolución no la planta era la planta de san bernardo del año 1952 para que lo sepan y por eso este programa es importante ok inmediatamente junto con esto pues por supuesto que la gente que peina ganas o no las peina porque ya se le cayó con el caso mío pues seguramente recuerda que había otra marca del lado cubano ante el 59 que la marca que el gallito y había otra marca que está emparentada con atuey en el sentido del nombre que según conoce la historia guarina era la esposa de atuey y había también el helado existía el helado guarina que por cierto el día que yo hice el programa de la obra blanca de camagüey yo mencioné que como parte del mito de la luz de yara que yara era la esposa de atuey y yo que me dijo pepe que esto es una incorrección histórica todo el mundo sabe que guarina es la esposa de atuey que tuvieron una hija que se llamaba caonaba pero el mito recoge que él tenía otra india que estaba enamorada de él y que es a veces descrita como la esposa de él y eso está en el mito yo no lo inventé que es yara así que bueno para que cuando haga ese programa para que no la mujer de atuey era guarina no vamos a meternos en esos enredos históricos conyugales porque además mañana tú con la mezcla esta de la hoguera y el helado uno terminaría volviéndose loco pero esas son las marcas fundamentales y esto fundamentalmente señores por eso yo ahora te voy a poner a correr aquí ahora en este momento te voy a poner aquí a correr en este momento este slide show que te prometí vamos a hacerlo vamos a hacerlo andar este slide show con fotografías fotografías de a esta fotografía es muy temprana es el principio del siglo de vendedores ambulantes sin marca vendiendo como tú ves ahí velado en la calle y ahora a continuación ahí concéntrate para que tú veas los carritos estos de helados que yo llegué a ver los carritos de guarina los carritos de atuey y otra serie de helados y bonés es otra marca helados porque cuba que es lo que empieza empiezan las fabriquitas mira esta fábrica de helados trigo esta fábrica de helados trigo es una fábrica española de los años 30 después yo no sé qué se habrá hecho los helados trigo pero guarina sin duda las dos compañías más importantes que tuvo cuba en los años 50 y ambas son inicialmente son compañías lácteas era guarina y atuey esta primera juego de fotografía que está el vendedor de un carro los años 20 y esto es un famoso vendedor ambulante del carrito este de el carrito de guarina caminando por la calle atuey también tenía el suyo y yo recuerdo yo llegué a ver todavía años 60 61 por ahí todavía en mi casa todavía comprarse por ejemplo había mantequilla guarina había leche guarina ahí está incluso este anuncio de la leche guarina yo recuerdo en mi casa todavía 60 61 aproximadamente por ahí yo recuerdo mi casa helado guarina y atuey guarina helado atuey o sea helado guarina y helado atuey y también mantequilla guarina y todo eso en mi casa temprano hasta que finalmente esto terminó desapareciendo y las primeras bohemias todavía y las revistas vanidades de todo que duraron en los primeros años 60 61 por ahí la guía telefónica como estás mirando todo eso hacía reflejo de los anuncios de esta es la fábrica atuey famosísima que la dirección pues todo el mundo sabe cuál es la fábrica que se encontraba en la habana y todo eso ahí y por supuesto estos carritos vendían estos carritos lo que vendían era una variedad de modalidades ofrecimientos frío refrigerado fresquito en la playa en el malecón donde quiera y lo que vendían era usar el típico vasito la paletica todo eso así y junto con estos señores es importante que mencione que ojalá nos llame como siempre nuestro querido amigo pong que sabe tanto de historia y además por su ascendencia china el asunto de que los helados de los chinos en cuba eran famosos porque hasta donde se los helados los chinos que eran deliciosos creo que no utilizaban leche utilizan las frutas tropicales cubanas pero no utilizaban leche pero por ejemplo en el caso de matanzas de matanzas de esto duró hasta que en la esquina de milanés y la calle ayuntamiento en la esquina cual ayuntamiento y en la esquina con el parque de la libertad ahí colindante con el hotel lubre y todo eso ahí ahí había en la esquina que después fue una frutería una frutería después fue una especie como de cafetería no sé qué cuando yo era un niño eso mi abuela decía los chinitos la cafetería esto para la gente vieja 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 de matanza la gente joven no tiene más remoto idea de esto y yo recuerdo los helados que se vendían ahí y yo recuerdo que la ciudadanía cubana era pues perdón fanática a degustar los helados a degustar los helados de los chinos que vivían en cuba tan trabajadores como siempre y todo eso ahora en mi caso personal como yo nací en el 57 y todavía en el año 60 61 ya en el mismo año 59 como ustedes saben las cosas comienzan a estar patas arriba pero afortunadamente el único consuelo que nos asiste históricamente hablando es que todas las cosas no se pusieron patas arriba en el mismo momento hubo cosas que moraron un poco como todo no fue intervenido en el momento sino que fue una intervención fuerte para las grandes cosas primero y después otras cosas fueron sobre todo en el mundo minorista y al detalle comenzó a ser un intervenido primero yo recuerdo todavía en primero en mi infancia como te cuento el helado san verano pasando por frente a mi casa en la casa de la habana ahí en la avenida 33 entre 58 y 60 pasando sobre todo yo no sé si es un recuerdo errado mío de infancia yo recuerdo que esto era una cosa de tarde noche o sea después de las 4 de la tarde a lo mejor había carritos del helado las 24 del día pero yo recuerdo exactamente por qué razón porque para mis amigos contemporáneos conmigo y que eran mis vecinos en la barriada de Marianao que después donde yo vivía terminó siendo cayó en lo que era playa en la esquina de la avenida 31 y 54 ahí había una fabriquita de helados que se llamaban los helados Juanín y Juanín y Juanín salía y yo yo le decía al heladero Juanín yo pensaba que el heladero Juanín me tira se llama Juanín y todo el mundo le llamaba Juanín al heladero y era como este carrito que están mirando ahí que ahora en el banner del carrito ese de Guarina era un carrito muy parecido a ese esa gente no tenían colesterol porque esa gente caminaban cuadras y cuadras y cuadras salían con el carrito que se les decía el carrito de empuja empuja y caminaban y esas personas salían de la ladería de esa Juanín ahí en 31 y 54 y salían empujando ese carrito y con la característica bonita nostálgica que recuerdo que tienen un juego de campanilla esto no es granizado granizado ahora era otro otra onda y yo recuerdo que esto era una cosa que pasaba en mi casa entre cuatro y tarde de la noche tampoco yo recuerdo que esto era entre cuatro y siete de la noche y por supuesto yo soy un niño y yo lo que hacía era si mi papá ya había llegado al trabajo o no había llegado era correr a mi mamá me voy a decir mamá mamá papá 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 a comprar en mi lado entonces por supuesto que el carrito llegaba y uno sentía con ese juego de campanillas tenían como cinco o seis campanillas y a veces tenían una una campanilla en la mano y entonces tú sentías el acordar antes que venir ahí viene el helado y ya tú empezabas a salivar ¿no? entonces llegaba al helado y entonces paraba y decía heladero, heladero, Juanín, Juanín Juanín, pero Juanín no era el único estaba esta tuya y estaba esta guarina que se aprobó en mi casa, acaso por la cercanía con la heladería Juanín el carrito que pasaba que puede ser de madera, esos carritos han sido pesaditos ¿sabes? porque hoy estas cosas se hacen con plástico, con polímero en el afán de que sea más liviano pero estos carritos de madera que tuve en la época que tuve era madera, tienen que haber pesado y esta gente caminaba cuadras de cuadras de cuadras y eso forma parte de mis recuerdos de infancia el carrito del heladero como te conté recientemente en el programa aquí de las motos en Cuba en el caso de Matanza, ustedes saben que yo vivía en esa ciudad partes igual así, por parejo llegaba a la barriada de Rechabaleta, ahí en Versailles un señor que tenía una moto que creo que era una Harley Davidson o una Triumph una moto grande, que lo que era el sidecar, tenía como un carrito de esta manera, de metal que era la nevera o sea, no era un sidecar era un sidecar o sea, un carro de hito de helado pero no era un sidecar de pasajeros convertidos sino que esta moto era una heladera era la moto y tenía la nevera al lado y este señor llegaba y plantaba y donde quiera que paraba lo que hacía era que habría como te conté que le salía del centro de la moto le salía un mástil con una sombrilla enorme que él abría para prodigar sombra al helado y a la gente que iba a comprar ahí y él vendía sus helados que seguramente eran sus helados privados o los compraba con un lado pero este señor heladero con la moto es un recuerdo mío de infancia que duró como hasta el año 64 por ahí después eso no más este señor seguramente lo entrepinieron y perdió su moto y el copón divino las cosas nada este señor llegó maledicto para un país virarlo al revés y acabarlo acomplejado como era mala gente aburrido cheo picuvo todas las cosas terribles que se me ocurre decir de este hombre porque no tengo un buen recuerdo de él jamás acabó con todo esto y esto es el panorama este que te cuento de los helados junto con esto junto con esto junto con esto en todas las ciudades sin llegar a Coppelia que no es hoy y el fenómeno de las cremerías que es que es maledictiano o maledictino y las famosas cremerías por ejemplo la famosa cremería en Calzada y 12 ahí estaba Billardo Motors eso era un dealer de carro la gente joven en la esquina con el vedado tenis el club ok eso era un dealer de carro que vendía Poniac y era Billardo Motors que Billardo se tuvo que el del país le quitaron su negocio y la familia vino para acá y eso lo convirtió en una cremería las cremerías eran como si fuese fast food no sé un sistema de alguna manera buena idea que fue que Pong nos ha contado aquí que se le ocurrió a un funcionario de ya la Cuba maledictiana se le ocurrió este fenómeno bajo la sombría del INIT que se crearon varias cosas se crearon las pizzerías se crearon las pizzerías que hicimos el programa aquí se crearon los fruticubas se creó la cocinita el marinit todo eso se creó ahí junto con eso el osodinit y junto con eso se crearon las cremerías las cremerías tú llegabas de pie tenía unas mesitas de pie tú comprabas un heladito y tú lo tomabas ahí porque este asunto de la heladera ambulante que era privado al ser intervenido desapareció entonces ya se acabó el heladero ambulante que venía por la calle y tú esperabas todas las noches y yo recuerdo como te cuento final de la tarde fresca noche o ya oscuro como ahora en la hora de invierno siete de la noche por ahí el heladero parando frente a mi casa eso se acabó entonces ya aquí esto cambia pero junto con esto perviven todavía subsisten todavía en La Habana y en Matanzas y donde quiera estaban los famosos establecimientos unos eran de helados solo de helados ante las cremerías las cremerías es un invento maledictiano yo recuerdo por ejemplo así personalmente en la calle en Matanzas en Versalles en la calle Plácido había un lugar que vendía helados y yo iba ahí con mi abuela y mi abuela yo recuerdo que había sobre todo helado amantecado que no me gustaba los sabores por cierto me gustaba el chocolate y eso y ahí los sabores comenzaron a aparecer pero básicamente lo que había era helados helado de helado de mantecado helado de caramelo helado de vainilla y había un helado que yo adoraba y que mi padre adoraba y después acabó y Coppelia no lo tuvo a pesar de que he tenido esa discusión con amigos míos yo no sé qué pasó en Cuba con el maní a pesar de la canción de Mosé y Simons del maní cero con el maní pasó algo en Cuba el maní en Cuba se desapareció el maní se desapareció y un helado que yo adoro es el helado de maní y esta fábrica que solamente era guarina o fabriquitas chiquitas locales en Matanzas ahí en la calle en la calle y era el helado preferido de mi papá en la calle Plácido en Matanzas ahí en ese lugar vendían helado de maní y yo recuerdo que es el que más pedía y helado de coco es el otro básicamente y hasta que ese lugar empezó tú sabes tu llegado no había helado las cosas de la escasez y se acabó pero había muchos lugares en la calle Obispo tenía muchos lugares que vendía helado en el caso de La Habana que también lo recuerdo por lo que te cuento que mi padre cuando pierde su que le quitan su negocio lo que sea lo ubican a trabajar ahí en las cercanías de Western Union en una oficina ahí como contador y mi madre y mis hermanos y yo acá íbamos a recogerlo en la tarde y entonces parábamos en la heladería en la calle ahí en en Obispo yo pedí un helado y estos helados todos eran bien en barquillo que a mí no me gustaba ni de niño yo tengo a mí embarrarme me viajó una cosa con el pelo esa cosa la mano embarrada la mano pegajosa lo mío era de vasito con la paletita aquella que era una cucharita de madera plana y todo aquello pero tú lo pedías de esa manera todo esto comenzó por eso se empezó a desaparecer hasta que entonces llega Copelia y llega entonces las famosas cremerías y ahí entonces que venimos ahora a lo que fue este fenómeno loquísimo que fue el carrito del helado que fue lo que a mí hoy me motivó a hacer el programa yo no sé por qué una de las neuronas se saltó en la que todo en la cabeza de pronto una neurona me dijo el carrito del helado el carrito del helado el ladrón con música entonces vamos a ver el carrito del helado el carrito del helado el carrito del helado vamos a ver el carrito del helado aquí está el carrito del helado el carrito del helado ahí está el carrito del helado este carrito del helado como comenté algunos de nuestros amigos Ramón Vázquez llama y nos dice esto forma parte de la invasión japonesa cuando entran los autobuses Hino y trajo a Cuba maledicto trajo varias hizo un arreglo con la fábrica Hino o Hino y vinieron los autobuses de carretera vinieron los autobuses de ciudad también que después terminaron Santiago Cuba en Bayamo y todo eso llegó el camión Hino T que era para la caña llegó el camión Nissan y llegó este camioncito que es un camioncito ligero este camioncito es el Hino KM que como se vendía en Europa y en el ASE se llamaba Ranger este modelo es del año 1964 y llega entonces un camioncito moderno además como las cosas japonesas un camioncito bien hecho Cuba importó como se solía hacer con las cosas soviéticas importó la cabina con el motor y el chasis desnudo y encima esta caja la caja que tenía encima como ustedes ven con la composición fotográfica esta caja seguramente la hicieron en Cuba yo no creo que hayan comprado este camion tal cual entonces este camioncito que es la parte que tenemos hoy este camioncito así como en este programa aquí en mi cuenta de YouTube hay un programa que se llama el mamut revolucionario en el cual yo hablo de las pipas las pipas de agua y las pipas de cerveza que la gente le caía detrás como nombre primitivo a ver donde era como el mamut a ver donde lo mataban y caerle encima este camioncito era igualito tenía la misma conducta de vida que tenía la pipa de la cerveza la pipa de la cerveza que es un programa que vamos a hacer camión con tanca atrás y iba por toda la ciudad los hombres decían era como la pipa de cerveza el carrito del helado este si le caía detrás toda la ciudadanía el camión de cerveza no el camión de cerveza era básicamente quien lo perseguía eran hombres eran caballeros y por tanto el camión de cerveza era algo así como una suerte de mujer en celo que va por la calle semidesnuda y los hombres van detrás donde la pueden acorralar esa es la manera que funcionaba la pipa de cerveza este eran hombres solamente donde paraba entonces paraba ahí la pipa y le caían encima y todo el mundo emborracharse ahí a beber cerveza a granel una cerveza pésima malísima pero este camioncito si le caía todo el mundo atrás entonces que pasaba estos camioncitos que yo no sé a lo mejor alguien me llama aquí me dice Pepe había 10 camioncitos de estos navales un ejemplo puede ser que haya sido de esta manera 10, 15, 20 no sé estos camioncitos salían con el lado copelia lo que tenía el lado copelia salían por las diversas barriadas y tenían tenían como tú estás mirando ahí tenían encima una luz intermitente amarilla y debajo de una bocina en la cual de manera electrónica tenía con sonido de campanilla como pasó hoy día lo que hacía era que interpretaba piezas clásicas de Mozart y qué sé yo entonces él iba por la calle circulando por la calle a baja velocidad yo no sé yo no quiero decir esto porque a lo mejor eran órdenes que tenían los choferes pero la conducta de estos choferes lo que ellos hacían que era un modo de tortura ciudadana yo creo que cuando estos choferes algunos de los cuales ya habrán pasado a otro plano murieron y eso cuando eran arriba los mandaron para el infierno porque cuando eran arriba estaba San Pedro entonces San Pedro tenía el inventario de toda tu vida y de pronto dice ah tú eras de los choferes del carrito de Cuba ¿por qué tú hacías eso? y que que yo decía que San Pedro eso que tú te montabas en el carrito era cuadras de cuadras y detrás de ti la gente jadeando corriendo atrás de ti y a ti en el lugar más insospechado tú parabas y a veces tú frenabas y tú pensabas que ibas a parar para jugar de engaño entonces ahí de pronto tú parabas mira paró y ahí tú arrancabas otra vez hacían eso entonces eso seguramente cuando llegaron arriba los mandaron para el infierno pobrecito como pasa en Cuba San Pedro yo no lo quería hacer me mandaron a hacerlo pero lo hicieron a lo mejor están en contraste con el helado como en el caso de Atuey se están quemando la overa pero bueno eso pasaba la pipa de cerveza ese hombre en chancleta y en bicicleta dice Mike de Busa bueno señores este carrito salía y por qué el ladrón con música por esta razón porque tenía esta música le iba tocando música de Mozart y no sé qué de Beethoven en pedacitos la oda a la alegría y qué sé yo y las cosas vamos a y como yo con la música todo el mundo detrás entonces una cuadra y las otras eso era una carrera a ver quién ganaba cuando él plantaba ahí ahí se formaba la cola y comenzaba pero qué pasaba que estamos hablando de una época que esto es el año que yo recuerdo esto duró como cinco años duró por ahí entre el año 71 yo duró creo como hasta el año 80 duró nuestro carrito que pasaba que la gente se quejaba estamos hablando de un país que es pobre en el cual el salario promedio de una persona es 120 pesos ok y estos helados eran caros por ejemplo creo que las yo no me acuerdo a ver si alguien llama y nos dice yo no me acuerdo no quiero ahora incurrir aquí yo me sabía los precios porque se me olvidó mi mamá afortunadamente mi madre siempre mi madre siempre estuvo tratando con placer a nosotros hasta el máximo con todo y mi papá afortunadamente tenía un buen salario cuando el carrito llegaba yo recuerdo que amiguitos míos venían a mi casa a tomar helado porque mi mamá se gastaba a veces hasta no sé gastarse 25 pesos 25 pesos comprando helado en el carrito frente a la una vez tuvimos la suerte que el carrito paró frente a la puerta de la casa y gastarse como se gastaba mi madre 20 25 pesos en helado era un platal era dinero porque si tú eres una persona que tú lo que ganas al mes son 120 pesos 100 pesos había gente que ganaba 80 pesos y tú te gastas 20 pesos en helado estamos hablando saca la cuenta proporcionalmente cuánto es todo el mundo llegaba y la gente se compraba un vasito se compraba una pinta no sé qué primero estos carritos tenían en la parte de atrás tenían una lista de la cual hubo cosas que no había entre cosas que decía era coco glace el coco glace era el coco del cubano porque el coco glace tú preguntabas ¿qué cosa es el coco glace? ah el coco glace a un niño tú le dices el coco abierto con la masita blanca y adentro tiene helado de otra cosa de naranja de no sé qué naranja piña y no sé qué el carrito ese que tenía coco glace yo nunca vi coco glace pero el carrito tenía los ofrecimientos que tenían el herado del pasado o sea el popsicle el popsicle que es la paletica el vasito chiquito la pinta y vendía que es lo que mi mamá compraba también se le decía pinta que era el galón de helado que eso era más caro mi mamá compraba y el bocadito también te acuerdas el bocadito que era una galletita encima blandita de chocolate con el helado medio trae abajo tú me lo vas a decir ahorita había varios ofrecimientos pero mi madre sobre todo compraba esas cosas que eran el atractivo para mí que era en esa época yo era un niño jovencito esas cosas que era bueno compró mi mamá compró 10 paleticas las paleticas también eran porque había dos paleticas estaba la paletica de crema y estaba lo que era el popcicle que era la que estaba que era durita por fuera de chocolate que se quebraba y dentro de la vainilla entonces mi mamá compraba todo mi mamá compraba 4 o 5 paleticas de una de la otra compraba 10 vasitos no sé qué compraba pintas y junto con eso boom bata compraba que era lo más caro compraba el galón entonces cuando eso pasaba en mi casa mi casa había helado por una semana porque además que es lo que pasa como en Cuba no había casi nada que comer cuando esto llegaba todo el mundo en la familia le caía encima mi familia éramos 4 o 5 o sea mi madre mi padre mis dos hermanos mi hermano mayor ya era un adulto y mi abuela entonces le caíamos encima a esto ahí y entonces yo recuerdo que mi madre cuando se compraba esto mi madre llamaba por teléfono a las amistades más queridas oye esto las cosas esto que te estoy contando este programa reconstruye estas son cosas que son aparentemente tontas pero reconstruyen la vida de un país en un periodo y es lo que yo siempre llevo años haciendo en la radio lo que me queda es acabar de escribirlo mi madre llamaba a las mejores amistades para que viniesen de noche a tomar helado de la casa mira tú que cosa porque la pinta esa grande le decían galón yo a lo mejor alguien me llama y dice mira no correspondía un galón para mí que era más grande que un galón yo se quedaba muchísimo entonces mi madre se gastaba todo ese dinero en eso ahí en estos carritos y luego el galón con música repito era por el hecho de que tenía la musiquita pero que te robaba el dinero porque era caro ahí vino la famosa idea de que era el galón con música esto es señores el programa de hoy la explicación de hoy del helado republicano el helado revolucionario acaso presidido simbolizado por este carrito que después desapareció yo recuerdo que para el año 80 por ahí ya no eran esta onda caerle detrás pero esto que acabo de contar si era así en el primer momento que esto estuvo porque además estamos hablando de una época que es la época inmediatamente al año 70 al año de azafro de 10 millones que el país quedó arrasado aunque no había nada no había nada en que a pesar de que es un país en que la gente se le pagaba poco como no había nada comenzó a producirse lo que decían exceso de circulante que la gente tenía ya vamos a la llamada ahora mucho dinero y no había que invertirlo no había que invertirlo pero junto con eso que es un programa que voy a hacer esta es la época ya está en la llamada ya voy contigo esta es la época incluso hay ley seca en Cuba que no se puede beber que va a ser un programa que vamos a hacer aquí que comenzaron los alambiques privados la gente hace aquella cosa que era warfarina que era vino de arroz y todo aquello no había nada copelia la cola era de horas la pizzería la cola era de horas entonces todo era así entonces pronto aparece esta suerte de panacea sobre ruedas vamos a la llamada de este carrito y entonces este carrito fue una maravilla vamos a la primera llamada del señor a través 305 775 96 invitado en el programa los dos periodos del helado el helado dividido en lo que es el helado de luz que es el helado pre 59 republicano y el helado y el helado de sombra aunque era un helado sabroso eso no lo vamos a discutir pero empobrecido empañado por estas cosas la cola del carrito todo eso la cola copelia y no había nada cuéntame esta primera llamada que tal adelante hola pepe que tal como están como están cuéntame que bueno que llamaste bien bien bueno mira te voy a decir con respecto a la leche en el libro escrito por un comunista que en el 2006 siguió trabajando en el consejo de estado de la revolución ok Oscar Pino Santo escribió que en el año 1957 en la tabla número 20 del libro es la penetración del imperialismo norteamericano en la economía de Cuba el 98% en cuanto a la cantidad de la leche que se consumía en Cuba era de producción nacional y el 92% del valor era de producción nacional eso eso quita por completo eso de que no había leche ni nada no había eso y si no y si no era el 100% era porque los cubanos siempre fuimos cibaritas y queríamos el bacalao de Noruega la mantequilla holandesa los turrones de tal lado de España etcétera 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 y por eso aparece en ese librito como un gran escándalo de que un país agrícola importaba el 25% de los alimentos hoy hoy importa el 80% y ese individuo bueno que ya falleció se quedó callado en las escasezas pero no dice que era porque los cubanos deseábamos consumir los mejores productos de todo el mundo oye qué buen apunte tú me puedes repetir yo no conozco ese libro yo que soy un ratón de libros tengo ¿cómo se llama ese libro? La penetración del imperialismo norteamericano en la economía de Cuba ahí en mi blog en mi blog claro en Baragutay sí en Baragutay cubano ahí ahí estaba porque yo lo pongo bastante veces además no solo con la leche sino con todos los demás productos que se consumía en Cuba que viene a ser una especie de la canasta familiar del cubano de aquella época para quitar tú una serie de mitos y bien y te voy a decir un ejemplo yo no conocía el filete nosotros éramos de la clase de la palomilla y de la riñonada pero hasta los más pobres siempre tenían el recorte del asajo y el recorte y el recorte de bacalao para consumir la proteína claro te voy a decir que muchas de esas partes para volver sobre el tema de esta de la leche evaporada y la leche condensada y la leche normal te voy a decir que bueno Cuba llegó a exportar leche condensada te voy a decir que la primera fábrica de leche condensada en Bayamo en el año 1930 ¿por la Nestlé? ¿eh? ¿es por la Nestlé? parece que era de producción cubana parece que porque acuérdate que en Bayamo vamos a convocar a nuestros amigos en Bayamo dicen la Nestlé en Bayamo estaba la famosa Nestlé que la Nestlé es europea porque estaba allá que la carretera central y por ahí había mucha leche por toda la ganadería y demás y entonces ahí se puso y todo eso gracias a la ley arancelaria de Gerardo Machado y Morales de 1927 que eso le llevó roces con los intereses norteamericanos ya que ya que esa ley incrementó la producción la producción nacional con respecto a la Nela fue en el 1929 en Camagüey o sea la firma Nela es camagüeyana perdón la guarina con respecto a la guarina te voy a decir que tenía una de las fábricas más modernas a nivel mundial en cuanto a elaboración de productos lácteos todos conocemos el queso no solo la leche sino todo eso bueno el queso crema la mantequilla todo eso todo eso estaba con las aguas de las represas grandísimas aquella que está por las villas cerca de Sanquiespíritu porque ahí ahora porque decía que era para incrementar para incrementar porque ya existía desde los tiempos de Batista ya existía el plan arrocero de la presa Sasa con el nombre de la bueno pues maledicto quiso todavía ahorrar más más agua sin tener en cuenta que las aguas de mar iban a penetrar y salinizar los suelos etcétera la cuestión es que esa modernísima fábrica está bajo la presa bajo la presa Sasa la Nela entonces nos quedamos sin quesonera sin nada y sin arroz y sin arroz tú debas acordarte tú debas acordarte que durante los primeros años después de los 60 por razones de imprenta de lo que sea de lo que fuese muchos productos ya fabricados intervenidos intervenidos se seguían vendiendo con las etiquetas originales por ejemplo la mantequilla se siguió vendiendo en Cuba como hasta el año 67 por ahí era la mantequilla guarina y el queso crema decía Nela tú te acuerdas de aquello y la leche condensada decía Nela todavía te voy a decir que lo que quizás motivó esa situación en Pinar del Río la más famosa fábrica de alimentos era La Conchita La Conchita y le quisieron poner y pasó igual La Conchita siguió con el nombre La Conchita La Conchita pero hubo un momento en que le quisieron poner a la fábrica Carlos Marx y sencillamente eso no vendía porque lo que vendía era el nombre de La Conchita con la calidad que tenía su producto ¿a quién se le ocurre eso? etcétera planta productora porque era la madre de los ferros claro Conchita claro claro bueno pues por ahí claro y eso hace la gente los nombres vamos a tenerlo sin tener en cuenta los derechos de propiedad ah no eso fue lo que pasó con Bacardí fue lo que pasó después con el Habana Club todo eso lo pasó hasta que le cayeron encima las cortes internacionales porque él él vivía encerrado una isla decía lo que le da la gana oye Baracute las llamadas tuyas son tan espectaculares son tan necesarias tan necesarias que oye que entre ponga ahí que ese sí le estaba a los helados chinos esos eran los mejores en Mantilla porque yo soy de un pueblo al lado de Mantilla oye esos eran los más ricos porque era al momento natural bueno muchas gracias por todo el espacio oye gracias dos abrazos verdad que tu llamada siempre es francamente espectacular espectacular porque además bueno vamos a la próxima llamada que tal adelante si buenas noches Pepe muy bueno un programa como siempre gracias como estás Luis Echeverría Luis que bien bienvenido otra vez Pepe pensando me remontaste a mucho tiempo atrás yo más o menos soy de la edad tuya un poquito menos uno o dos años dos o tres años menos ok como Cortina yo soy más joven que él y Pepe yo estuve trabajando con un amigo en un carrito de esos helados ah si si fue muy poco tiempo porque se puso a robar y lo jodieron imagínate claro yo iba atrás en el 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 y era los que vendía y yo y y otras y otras muchachas o sea tú vendías tú vendías ahí claro levantaban aquel la tapa que era una tapa ok se levantaba la tapa del lado y entonces ahí ya la multitud era no era fácil ahí no había como volar no había nada tenía que uno trataba de priorizar los niños las mujeres embarazadas o sea llega a lo que yo en el programa que hice que toca volver a hacer el segundo capítulo del catauro de cubanismos Pepe Fortiano llega a la degeneración de la cola la degeneración de la cola se produce un fenómeno que tiene un nombre que es el molote y cuando el molote se va de rosca es molotera entonces lo que era una molote ahí no había éramos dos dos empleados y no había forma de concentrarse para estar trabajando con dinero estás trabajando tiene que estar envuelto hay no entras de crédito en el centro no no ahí era todo en el centro era donde estaba la nevera la nevera había una nevera en el mismo centro todos los paquetes estaban así lo que es las cosas los papeles todo lo que es papeles a los costados en cajones y entonces tú tenías que ir a buscar el helado del centro a la nevera y había variedad entre el tapo el cicle las paletitas el vasito la pinta para nosotros era mucho mejor venderlo por paquete porque con paquete salías rápido pero también corres el riesgo de que la gente entonces te decía horrores porque no alcanzaba tampoco y no sé lo que me deparará a mí el cielo yo estaba bromeando no 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 tú estabas atrás tú estabas atrás era el chofer es malo el chofer sí yo no sé muy creíste pero bueno el 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 chofer uno le decía coño padre no hagas eso nosotros veíamos la gente correteando atrás tú ibas atrás tú ibas atrás en la caja mirando los cristales y el tipo y atrás era el mamut y atrás el hombre prehistórico con la cara con la cabilla y lanza y todo eso imagínate pero él lo hacía mira muchas veces se hacía para para arrastrar la gente claro claro porque tú pasabas por una cuadra y a lo mejor parabas tenías que abrir el tareco ese claro y entonces tú sabes ustedes querían ustedes querían ustedes plantaban de acuerdo con eso que me cuenta se acababa la existencia de helado ustedes vendían el camisito entero no 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 ahí plantábamos y fíjate que ahí ya teníamos que salir para la planta a recoger donde donde estaba donde estaba la planta que alimentaba ese camioncito había una en cuatro caminos ok creo que era guarina si mal no recuerdo guarina seguramente guarina o copelia uno de esos no me acuerdo muy bien ok y entonces después voy a ir para atrás y así y luego ¿cuántos viajes cuántos turnos hacía cuántas entregas dos entregas tres entregas eran no no eran tres tres entregas por ahí más o menos depende del tiempo que uno se metía pero eso tampoco te podías ir para los barrios más interiores eso era más bien el cerro o Centro Habana ni siquiera ya íbamos a pedazos o sea eso era ahí esa parte bueno mira esta fotografía esta fotografía que estamos mirando aquí evidentemente ese es el cuidado porque una de las dos lo que está al final esta fotografía no es de esta época esta fotografía posiblemente sea del año 80 por ahí al final fíjate que lo que está es el Foxa allá atrás sí pero mira había otra planta no recuerdo dónde que también tenía carrito de helado allí había un promedio de unos cinco siete carritos ok y entonces sí nos divertíamos mucho nos divertíamos mucho en ese ven acá y te permitían porque esas son las cosas te permitían tomarte helado ahí o estaba todo controlado que salía con 40 pintas ¿cómo era eso? siempre siempre uno salía de más porque tú sabes cómo es Cuba que Cuba desde que llegó maledicto institucionalizó el robo claro entonces siempre uno salía de más y te llevabas helado para la casa ¿no? y sí teníamos derecho una vez a la semana ok y si no la otra cosa que lo que tú me estabas contando que la idea era especular o sea era quedarte con cuatro o cinco pintas y venderla por fuera a precio de contrabando no tanto porque acuérdate tampoco el helado bueno por lo menos en mi época no era muy cremoso ni mucho menos por ejemplo uno trataba de no demorar mucho en soltarlo ¿por qué razón? porque cuando llegaba se heredía entonces llegabas por ejemplo con la misma la misma pinta llegaba con la pinta que era el el cartón de una pinta o 16 o 16 lados chiquitico y ajá no era no era muy bueno era pequeño con respecto al galón el galón era un poquito más escachado es decir y estaba el dos galones o el cinco galones que era el que se se llevaba se mandaba para copiar ese es el que compraba mi mamá y después que compraba de contrabando sí pero eso eso era de contrabando eso no se vendía para las cosas que yo no sé si yo yo dije el otro día yo comenté aquí no sé ni por qué cosa que creo que una vez yo pagué creo que fue 50 pesos o 100 pesos bueno en aquella época ese yo no yo no como nosotros es decir el galón el galón que se vendía en el carrito lo que costaba eran 4 pesos ok so el otro grande que no se vendía a la población eso era ya te digo para las cremerías y eso esa gente a lo mejor nosotros sí podíamos sacarlo una vez a la semana y entonces ese se vendía en 20 pesos en la calle 20 pesos en la calle ok otra cosita y quiero salir de este momento si me lo permite dime ayer en el programa de los pires yo no soy muy fanático de la música y el programa me gustó yo sí conocía los pires por supuesto ok lo que se decía en Cuba y lo que se hablaba en Cuba y la música se había visto ahora después que salí del programa tuyo me puse a buscar en YouTube y hay un hay un hay un canal de un señor que debe ser músico yo no lo conocía el señor se llama Oscar Núñez creo tiene un programa que se llama La Cata Musical no lo sé a ver cuéntame La Cata Musical te aconsejo que busques el programa de él de los pires ok el señor la disectación que tú hiciste voy a tratar de estudiar porque somos amigos claro la disectación que hiciste tú en cuanto a los pires toda su trayectoria el señor la hace musicalmente ah pero mire yo no no sé cómo podrá dicen que 6 segundos atiéndeme él él no te pone la canción completa él te pone estrofa claro es lo que está explicando de acuerdo a es decir es que te rompe la música ya la canción te la rompe de forma tal que te explica los acordes que fueron grandes los pires porque los pires incorporaron es decir marcó una pauta en la música de los pires atrás y de los pires para adelante claro que sí ellos incorporan inclusive el hombre bueno ya te digo te aconsejo que veas ese programa la cata musical la cata musical oye gracias por el apunte inclusive te incorpora te incorpora hasta los músicas de Beethoven es decir los pires incorporaron en su repertorio todo tipo de música y todos los rockeros lo hacían también lo hizo Queen lo hizo todo el mundo Pink Floyd todo el mundo lo hacía bueno agradecido me gusta siempre continuar contigo y nada estamos gracias un abrazo un abrazo y que buena nota también esa vamos a la próxima llamada señores hablando aquí los helados cuéntame que tal hola Pepe te habla Caro de pistacho Caro y tu helados de pistacho cuéntame bueno tú sabes tú sabes que yo tengo mi problema con el helado y toda la vida he sido me he visto a la suga y sobre todo al helado yo sé y ese es un tema ahora que estaba viendo tu programa ese es un tema que siempre yo le saco a mi esposa ella me dice que no y ya nunca oigo de eso la familia tampoco mis amistades tampoco pero antes de yo venir a este país yo vine en el 94 y yo diría que en el 92 93 empezaron a sacar estos helados de toronja que eran tropicales y yo trato siempre de describirlo no hay manera de describir eso eran realmente bien malos yo los compraba porque no había otro helado y a mí me gustaba mucho el helado y cuando llegaba el helado de limón que también era malo pero eso era como lo último tú sabes le quitaban la toronja y entraba el limón y eso era oh my god yo recuerdo el helado de limón yo lo recuerdo lo había antes si pero acuérdate que los tropicales que yo te estoy hablando yo no sé porque yo creo no eso no ok esos helados era como decirte como explicártelo era como una una espuma era como como un granizado era una cosa pero bien amarga tú sabes yo muchas veces el de toronja que eres el que más vendía yo casi que lo que mojaba es basquillo y lo que me comía es basquillo y así volví a hacer la cola y cogí a parte de ellos uy eso pero eran bien malos eran los tropicales y la descripción donde yo siempre iba a cogerlo era en una que estaba ahí era donde estaba la panadería de 12 y 23 no sé si te lo explicas ah sí claro claro la panadería de 12 y 23 la panadería en la misma esquina ahí en ese lugar y también en 23 en la avenida 23 y 26 que antes vendían helado ahí eso en la parte del piso bajo no me acuerdo el nombre del dueño eso era el restaurante Yancey había una cremería ahí ajá ahí mismo ahí mismo también esos eran los dos lugares donde más yo vivía el Yancey estaba arriba y abajo toda la cremería exactamente y te estoy diciendo que eso habrá sido en 92 en 93 tú sabes que en Cuba siempre a cada rato sacaban una una iniciativa nueva por ejemplo en 12 y 23 porque esa era mi zona cuando se acabó la salsa de Vitanova o el ketchup lo usaban ellos para las pizzas empezaron a hacer pizzas de azúcar y mi mujer me dice eso es mentira eso no lo puede haber sido yo le digo bueno te lo digo yo porque mi mamá era muy joven y mi mamá no cocinaba mi mamá siempre decía tienes uno 25 para la pizza y uno 25 para el espagueti y yo siempre me metía a la vida ahí metido a costilla de las pizzas en 12 y 23 y cuando no había salsa de Vitanova eso es lo que le hacían le hacían azúcar y queso y esa era la pizza y eso es que mira fíjate la pizza a mí me gusta a veces cuando yo a veces encargo pizza de delivery aquí en Miami yo a veces le digo yo siempre pienso que el tomate hay que dosificarlo y el cubano como dice Pong que tiene delirio meterle tomate a todo yo a veces me pido pizza le digo no le pongan tomate y que así o sea que una pizza no tenga una pizza no tenga tomate aunque claro suena infame italiana y te dije el pomodoro tiene que estar ahí tiene que estar ahí pero yo una pizza sin tomate para mí no es un problema incluso hasta la prefiero pero yo no sabía así que hasta el helado terminó ya en este periodo especial de los 90 que yo no viví terminó siendo esta cosa guau terrible estoy diciendo que no tenía leche no tenía crema nada claro no había nada el helado tropical y era la mayoría el 90% de la tronja y si te ponías de suerte te llegaba uno del mundo el helado espiritual y entonces yendo un poquito más atrás en el tiempo yo nunca cogí bueno el helado de almendras tú no lo cogiste imagínate pero yo siempre sentía oía a las personas mayores hablando del helado de almendras y yo nunca bueno imagínate yo nunca probé el helado de almendras bueno si se vendió si se vendió en copelia se vendía no siempre había almendras pero con cierta frecuencia había almendras y era más caro era la bola más cara costaba creo que 80 centavos la bola de almendras y era un helado magnífico lo que pasa es que eso mismo como casi nunca había se convirtió en una enseñación porque copelia tenía con frecuencia helado de almendras lo tenía copelia yo nunca cogí eso y llegué a este país pensando cuando llegué a este país pensando la gente mayor siempre decía helado de almendras y cuando lo probaste aquí nunca encontré helado de almendras pero encontré el helado de poros pican y me desgració la vida porque hasta el día hoy eso es una tina tina oye gracias Carlos yo sé que tú eres tremendo fanático de helado lo sé bueno dale perfecto y abrazo a Gaby ok ok ya te estoy viendo gracias 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 por llamar hablando de esto que él acaba de decir de este helado ahora vamos a esta próxima llamada permíteme acabar esta idea que dejé fuera de la explicación el famoso Frozen el Frozen que estaban los famosos Tropic Cream que anoche Loli los habló que eran estas pequeñas lugarcitos que venían este tipo de helado que después lo vendía el Sodinit también se vendía un heladito ahí y el yo voy contigo este que se llamaba Frozen esto formó parte de la invasión italiana con este señor de apellido Carpigiani que terminó según me contaron viviendo en Cuba y entonces introdujeron estas maquinitas que la pusieron en las esquinas por ejemplo un lugar donde puntualmente puedo citar el que tenía tremenda cola para tomarse el famoso Frozen era la esquina de la avenida 41 la calle 60 que allá había una cafetería privada que se llamaba Curbelo que era su dueño que se la quitaron y entonces en Curbelo metieron una maquinita de Sacarpigiani de Frozen y esa era otra alternativa era tomar Frozen que costaba 15 centavos a ver esta llamada cuéntame que tal adelante buena noche bueno yo tengo buenas experiencias con el helado yo pasé desde el carrito caballo hasta el carrito tenía un primo que trabajaba en el helado de Guarina José Manuel trabajaba en Guarina en Guarina ok y entonces bueno te digo de verdad no tengo comentario como no sea que en los años 60 y tanto quizá un poquito después quizá después que me helado yo llegué a tomar helado de tomate en Coppelia de tomate yo nunca oí eso si yo lo tomé muy rico no lo vi pero tú sabes a mí todo lo que es helado me gustaba ahora Pepe quisiera darte una información que me llegó hoy por Facebook sobre un menú de un restaurancito cubano ok como están las cosas dice Habana 7 parece que es un tipo de restaurante que se llama así ok la mesa la mesa es la 57 del 11 de marzo del 2021 dice 3 cervezas cristal 540 CUP ¿no? 2 corteles de camarones 680 CUP una pasta a la carbonara 470 un filete de emperador 580 una ensalada mixta de estación 340 un café express 80 total 2670 CUP ¿cómo es posible? Dios en USD es 111.25 y en euros son 101.15 eso lo sirve a ver cuántas veces comen no, 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 no fíjate incluso eso es una comidita incluso a dólares ok eso es por una persona una bueno dice 3 cervezas 2 corteles una pasta es una persona es una persona 11 dólares con 25 no, no aquí en Estados Unidos 100 dólares es una comida de dos personas con un nivel de decencia grande tú sabes en dólares aquí que además 100 dólares proporcionalmente es nada comparado a lo que significa en Cuba y además mira la escala de precio cubano no, 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 no esto es ah, pero esto es lo que hay que defender hay gente que lo defiende y que defiende el recuerdo con maledicto que es el que decir no a esta hora el hermano a esta aquí y yo no entiendo hay que estar mal de la cabeza no, es que de verdad yo he llevado siempre años a la conclusión de que el comunista entre los rasgos que tiene tiene un rasgo de demencia o sea no hay manera que el comunismo no va a ser nunca el estado natural del ser humano con todo lo que lo han dicho no hay manera que uno pueda defender esto y desde el momento que la persona supón tú que diga bueno esto no sé qué pero lo justifique porque a lo mejor no lo aplaude porque cómo va a aplaudir esta porquería pero solamente que lo justifique ya es un rasgo demencial de demencia pero hasta dónde Dios yo no sé oye gracias veo por la puta hay una hay una posición que está loca pero hay otra posición que lo que saben es muy pobre de espíritus sí también también porque me refiero una cosa es los gestores que lo que viven es muy bien allá arriba yo me refiero de ahí para abajo que gente de ahí para abajo le parece que esto está bien oye gracias por tu llamada ese apunte me has dejado gracias y uno le da gracias entonces el verse uno aquí porque a uno le da escalofrío es la razón por la cual yo sigo todavía teniendo pesadillas que yo estoy allá cuéntame la próxima llamada qué tal adelante sí buenas noches qué tal bienvenido cómo estás hola Pepe estamos en el programa del helado estás en el programa del helado muy bien Pepe mi nombre es Michel Ángel camionero yo lo escribo mucho claro yo lo sé cómo estás oígame sí todo bien bueno quería decirle que casualmente estaban comentando sobre el helado tropical ajá bueno vamos a decirle que yo en esas en esas mini plantas ok yo si eso no lo conocí eso para mí totalmente con el caro ahora nos acabas de decir y eso cómo era eso era un un helado espiritual si eso era bueno pertenecía a la gastronomía popular entonces fueron unos equipos que vinieron como si lo más no recuerdan eran argentinos y el helado se fabricaba ahí adelante las personas estaban los equipos ok eso se fabricaba con agua base de agua con azúcar se le echaba unos sabores podía ser limonada podía ser toronja es que mejor se podía comer la limonada porque es verdad que la toronja era muy ácida exactamente lo que dijo caro el de limón era el mejor si y también se hacían unas paleticas porque había unas máquinas para hacer paleticas también claro y era igual intrusivo acuoso sin cremosidad sin consistencia es un tipo o sea mire vamos a no criticarlo o sea debe ser un tipo de helado con una función dada pero entonces presentarlo como que es lo que pasa en Cuba presentarlo como mainstream o sea como el helado es donde viene la infamia es un tipo de helado así que además posiblemente la formulación original era mejor que la caricatura del mismo con que termina en Cuba que esa es la otra pero vamos a reconocer que es un tipo de helado con una tecnología que es así pero se presenta como la única alternativa en mainstream o sea lo que es el helado como tal que horror vio si pepe que pasa que él tenía una carta técnica para la elaboración pero como sabe como cubano al fin la gastronomía para aumentar la cantidad para uno ya el helado no quedaba como pero si se hacía con su con todo su ingrediente como tal salía mejor si era un helado tropical como tal que se podía que es la es la la discusión que hay cuando la gente va a un restaurante y sobre todo cuando uno está fuera de Estados Unidos en Europa y entonces está helado y hay sorbeto o sorbete entonces no es igual pero bueno eso es un tipo de helado pero es que además aquí está la manito cubana que entonces tenía el componente más grande que tenía el agua y además pudo haber sido de fresa pudo haber sido de melocotón de manzana de mamey pero no lo que queda es descarte lo que queda es toronja y limón ahí está la otra cosa tú sabes es que es un horror compadre no hay manera no hay manera bueno a veces nosotros para alguna actividad familiar conseguíamos un chocolate conseguíamos y hacíamos un helado y quedaba especial claro quedaba mejor hay chocolate todo lo salga el gobierno como tal no daba ningún sabor así decente la más que era cítrico por eso era tropical en sí también ¿no entiendes? era la esencia de eso Pepe muchas gracias y venga buenas noches gracias Michel Anche un abrazo un abrazo un helado igualmente para usted gracias vamos a la próxima llamada señores que tal para ahorita comenzar a ver los comentarios se cayó esta llamada a ver los comentarios escritos aquí está una catarata de llamadas hola que tal que tal adelante cuéntame que tal hola si si que tal soy soy fiel admirador de su programa por primera vez después de 15 llamadas logré entrar 15 llamadas contaste todo gracias bienvenido 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 cuéntame un fiel admirador haces un trabajo estupendo de verdad que sí yo lo que se llamaba solamente para no el criterio de un consejo fuera del helado y ese es el carrito del helado lo que estamos viendo el carrito del helado ok perfecto ven mira yo te estaba viendo porque tú tienes directa bastante larga entonces para o sea porque yo mi hermano vive en España y yo le mando las directas a él también le gusta tu programa pero si esas directas tú las pudieras partir o te las pudieran editar en pequeño sería un instrumento genial que buena idea se dicen muchas cosas y se volvería a virar se podría compartir en otras plataformas como facebook yo a veces tengo ese video bueno voy a subir una directa pero es completa qué buena idea tú sabes que mira ahora que tú lo dices por ejemplo quien hace eso es Otaola que Otaola igual que yo tenemos son los que hacemos youtube en vivo y la directa en vivo dura muchísimo y después él corta los segmentos y los pone más cortitos en más corto qué buena idea tengo que hacer eso gracias por la ponte claro es que se va se va se va se va mucho más fácil se puede enviar o sea se puede compartir en diferentes plataformas y hay muchas cosas interesantes que anoche me acosté conmigo viendo el del dinero y digo mira esto es una genialidad el del dinero claro claro entonces están las llamadas las conversaciones con ustedes se puede quedar lo que es la perorata como digo yo qué buena idea oye que te agradezco eso yo lo estaba viendo igual le interesa la idea que la aplique se va a utilizar mucho saludo a tu hermano en España ojalá un abrazo un gusto yo le voy a decir que está directa para que vea que yo entre contigo un abrazo gracias vamos a la próxima llamada que tal adelante cuéntame hello buenas noches aquí la señorita que siempre corona de la República Independiente de Miami ¿cómo estás Clara? cuéntame bien bien yo aquí de lo más contenta con este programa de relajado porque yo no pude participar mucho ayer en el de el de los beaters porque tú sabes que soy en vaya no sé mucho de eso de esa parte del relajado de antes del desastre que nos pasó no sé mucho tengo vaga idea de algunos carritos de de guarina que pasaban por los barrios si lo tengo ok pero no vendían los helados que tú sabes que a mí yo nada más que en helado tomo chocolate y lo que sí quería compartir con todos es que soy experta en colarme en copelia con aquellas colas incestinables yo era experta en colarme yo salía de la universidad y no tenía donde comer allá porque yo estudié en la universidad en pleno periodo especial y creé una 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 cualidades para detectar en qué momento en la cola me tenía que meter y me colaba no tengo ningún tipo de pena en decirle compartirlo caballero me colaba sin ningún tipo de vergüenza ni pena por nadie porque o cogías o no cogías no tenías compasión eras totalmente impública seguro que no seguro que no no tengo por qué mentirle aquí a mis atiqueros que los quiero mucho la franqueza la franqueza texonera hija mía hija mía te bendecimos cuando se fuese un cura de manera que no vas a ir no vas a ir a parar yo que tengo y todos los míos que dicen que además a mí me salió varias veces en consultas que me han hecho con bola de cristal y todo eso que yo era franciscano hace siglos y entonces así que te absuelvo hija mía no sé qué no quedaste en el paquete del camionero del camioncito que va para el infierno porque no, no, no yo tengo que caer en la parte que esté más o más tú sabes más tibio temperaturas frías porque tengo que tomar un helado yo creo también eso que la vida futura tiene que tener placer allá vamos a estar cerca de hoy todo y es un gran placer pero comercialmente que comercialmente sería un paro una heladería en el infierno no, no, no eso sería el negocio bueno como el infierno de hecho ya existe tú no crees donde tú te colabas a ver sí donde yo me colabas totalmente eso sí eso es lo más parecido eso es como entrenamiento es que ya sabe que va a estar muy mal que no tiene manera de pasar el buscatorio para el otro lugar que bueno que como entrenamiento en Cuba actualmente mi helado favorito es el Belgian Chocolate de Hagen-Dazs ok cualquiera que quiera tú sabes un regalo cumpleaños a mí no hay que regalarme muchas cosas caras con una un galoncito de Hagen-Dazs de Belgian Chocolate estoy perfectamente satisfecho eres compañera de Chocolatitud de Milagritos de Milie el helado preferido es el de chocolate a mí me gusta el chocolate pero me gusta mira pistacho nuestros amigos caros pistachos cuando voy fuera siempre persigo helados de pistachos en Italia y todo eso por ahí y a mí el helado me gusta francamente pero vivo vivo sin helado tampoco es una cosa que me mate pero bueno pero bueno no sabías esta historia de pre-59 de estas marcas que tú nunca viste que fue Guarina no no lo sabía Guarina tú ahí el Gallito San Bernardo eran las marcas más importantes y después bueno estas que son las que a ti te tocó ya imagínate que a ti te tocó ya el helado malo porque el helado yo nací yo nací en el 71 y yo sinceramente yo tengo la sensación de que yo siempre el tiempo se ponía más malo porque la gente decía no los 80 fueron geniales yo no los vivía así entiendes yo era una adolescente en los 80 si hubo algo genial ahí no genial genial no lo que quizás yo debo hacer ese programa para explicarlo históricamente los 80 fue el mejor momento en contraste con todo lo que hubo anteriormente y con lo que vino después pero bueno no fue pero si fue mejoró por una serie de razones no hubo una intención de mejorar y y bueno eso incluso estaban los hermanos pero yo nunca tuve yo nunca tuve en ninguna de las épocas el zapato que me quería comprar con los asignados que tuviera dinero que me compraran un zapato que quisiera o una o una está clara yo nunca tuve yo no sé si alguien lo tuvo pero yo jamás pude hacer no 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 así eso que tú estás haciendo la pura verdad es una vida loca de porquería que no claro que sí claro oye gracias por como siempre oye caballero que hoy es un día feliz porque estoy en el tema más sabroso de la noche te vas a hacer el show más sabroso de todo y al señor camionero que propuso acortarlo por favor cuando acorte tienes que poner unas llamaditas ahí mía de vez en cuando con like like eso se dice y se pone dale dale un beso a todos y a la directora tres gracias claro un abrazo gracias gracias que bien que bien mísis like vamos a ver la próxima vamos a ver un comentario porque se cayeron todas las llamadas en lo que llaman otra vez ahora tenemos otra llamada que tal adelante cuéntame 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 qué tal adelante hello 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 pepe ramón querido cómo estás ay que venga entré para tremendo brazo y yo rato ya estaba arrancando bueno por tiempo de colar qué bien qué bien si le estás hablando del helado juanín ajá el helado juanín yo me recuerdo de que yo lo tomaba cuando iba a casa a mi abuela que mi abuela vivía en Miramar ok y entonces a nosotros cuando estaba con mis primos nos daban los al carrito y era un carrito tirado por caballo ah con caballo oye eso sí ellos tenían dos o tres tirados por caballo y entonces los despachaban en la parte de atrás del carrito ok por la parte de atrás del carrito se despachaba ahí me recuerdo yo me gustaba mucho de naranja piña ese era un helado muy sabroso de naranja piña y era muy popular en Cuba porque eran unos pocos helados combinados que tenía dos sabores naranja piña es cierto sí era muy rico y entonces yo también pero bueno ya estaba en mi casa que fue al principio cuando se crearon lo de San Bernardo ajá que el carrito de San Bernardo era blanco con un rombo verde que en el rombo verde tenía la recogedadera de San Bernardo ajá y entonces fue donde primero comí las paladillas de helado de limón pero el limón de San Bernardo no el otro limón que de último es helado ni nada de eso claro no eso es otra no 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 olvídate entonces por eso el Copedia porque bueno Copedia lo que hicieron fue la planta de San Bernardo de Bollero y hablamos del río Mendal fue poderle y mejorarle la tecnología con la tecnología italiana pero la tecnología base era la de San Bernardo que eso vamos a hacerlo cuando vamos al programa de Copedia que va a ser un programa independiente que va a ser un programa interesante por las razones obvias pero sí no todo el mundo sabe que la planta habrá cambiado la tecnología pero la planta como tal era la planta de San Bernardo básicamente era el de San Bernardo lo que se hizo con la tecnología fue modernizar algunos equipos y darle un poco más de capacidad y Ramón que te había mencionado porque sé que tú ves el programa todas las noches seguramente lo viste cuando estuve comentando respecto al camioncito el Guino KM que esto formó parte de la invasión japonesa junto con los Sino estos años 71 sí 71 71 71 71 ok entró y duraron bastante duraron bastante porque yo me recuerdo que en el 81 82 83 todavía entran por allá por la Habana Vieja y yo lo compraba me recuerdo que compraba que me daban dos paquetes de pintas el único que traían en ese momento eran pintas ok o sea Ino entra en Cuba en el 71 sí incluso los primeros Ino los primeros primeros fueron los Ino de Santiago de Cuba que entraron en mayo del 71 sí fueron a Santiago el tú dices el autobús el el autobús el 2 como es el modelo que la gente le decía ortopédico ese modelo es el RB 230 ¿no? ¿cuál es? el RB el 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 urbano el RC 300 aunque tenemos un problema ahí discutiendo mis mis colegas en cuanto a la denominación porque los japoneses le ponían la numeración par a lo que exportaban y la numeración no ni a lo que tenían local ok pero aún así del abano el urbano del abano el que llegó era el RC 300 entonces el otro era el 200 lo cual quiere decir nos lleva que es el sujeto que tenemos hoy que este carrito entonces es este carrito nace el carrito del helado nace en el 71 o 72 posiblemente sí así estamos historiando y eran más o menos no hicieron mucho eran creo que en la banda en la carrera alrededor de 25 24 o 25 no puede haber sido mucho ¿no? la verdad no fueron mucho porque eran difíciles de entrar claro y entonces básicamente el helado que vendían era la tecnología que tenían de guarina eso era guarina es lo que también nos dijeron ahorita aquí y es lo que recuerdo que la planta guarina tú sabes dónde estaba la planta de guarina guarina o sea la original estaba en concha 54 esquina de vía blanca ok y hoy en día es una ruina y la compañía lechera de cuba que es concha número uno exacto esas son las esas son las direcciones que maravilla hoy en día son ya eso no existe no eso estaba en la fachada si acaso lo que quedan vendrían ahí qué cosa tú tenían tecnología tecnología que tenían era de refrigeración por amoníaco y todavía en los 80 lo estaban utilizando por amoníaco oye eso oye eso y tú y tú te acuerdas Ramón como yo comenté aquí que todavía hasta mediados de los 60 la mantequilla venía con la etiqueta de guarina y el queso crema venía con nela queso crema granela y otro que dijiste queso crema el queso crema granela tenía un detallito que decía hot pack o sea que empacaba en caliente en caliente que era duro qué maravilla porque entonces pues estaba el otro queso crema que era el managua descombinado lácteo de la Habana que se desbarataba claro claro gracias Ramón gracias Ramón un detallito más para la la diferencia entre el lado guarina y atuey y el copelia es el porciento de crema ok el porciento de crema no solamente o sea el harina el guarina y el atuey lleva el doce porciento el copelia lleva el doce y ocho claro esa es la famosa cremosidad de copelia que sin duda aún los que somos críticos del periodo maledictiano todos reconocemos que ese era un magnífico helado era un buen helado eso no va a un buen helado no con el nivel de crema que tiene la quinta parte del helado de crema así que repite era el dieciocho porciento dijiste doce porciento lo que era guarina y el doce porciento copelia eso es la gran diferencia y después claro que sí gracias Ramón un abrazo como siempre gracias vamos a la próxima llamada señores aunque ya me están diciendo que tenemos que hacer los comentarios vamos a tomar esta llamada esta llamada a ver hello que tal que tal que tal que tal a ver esta llamada hello quien es ay caray que habrá hecho no sé que dice aquí no sé que dice aquí metí la pata aquí en algo bueno metí la pata vamos a ver esta llamada a ver a ver que tal adelante que tal a ver hello que tal ahora no entra ahora no entra no entra la llamada no sé por qué no me entra la llamada esta caray ahora no no sé qué pasa no sé bueno ahora no bueno vamos vamos a me está diciendo la directora que vengamos a los comentarios a Orlan Rodríguez dice como se hicieron cortinas de esos plásticos él se refiere cortinas y un millón de cosas a la primera fotografía con la cual comenzó el programa que son estas las paletitas o sea donde se sostenía el helado plástico que primero eran de madera y después terminó así que este es el comentario que estoy haciendo en este momento Orlan Rodríguez así que Gary Bosch dice hola Pepe qué gusto escribirte mi familia paterna fueron los dueños de Guarina señores el dueño era el padrino de mi padre y una sociedad con mi abuelo Guarina no solo abastecía el mercado interno también seguramente va a decir que exportaba no se exportaban exacto lácteos a Estados Unidos con Nestlé tenía un acuerdo suplir si alguno de los dos quedaba por debajo de la demanda y mi abuelo decía que la leche era tan buena que a veces llegaba con exceso de grasa mantequilla que será el comentario el segundo que es el largo de grasa exacto nada bautizada como pasa ahora mi abuelo creyó en maledicto y vendió su casa de veraneo cerca de Tampa le pasó ese dinero para la lucha contra Batista y ahora vemos al hijo en un yate continúa el comentario de Gary Bush que cosa que bien que buen comentario yo no sé si acabará el comentario aquí pero si muchísima gente creyó que él era bueno y que venía enrutada otra vez a Cuba por los senderos de la democracia porque Batista había dado un golpe de estado lo cual no va a negar nadie y nada Raúl Rodríguez nos ha transportado a nuestra infancia y como corríamos detrás del camión del helado por supuesto que mezclé el helado pre 59 el helado republicano pero yo sabía que lo que iba a llamar más la atención por eso el programa el programa como tal se llama el carrito del helado dice qué manera de correr detrás del carrito ese dice Marco González así era él iba por la calle y todo el mundo lo que ya lo cómico era que se iban sumando gente y la otra cosa interesante como él empezaba a tocar la música uno sentía la música en la distancia y entonces uno salía y se paraba en la calle y abusaba el oído a ver de dónde venía la música a ver si lo veía pasar por dos calles más allá por una entre calles entonces cuando lo veía tú salías corriendo tras él como si fuese el hombre primitivo detrás del mamut y entonces rogarle a Dios que parase lo más rápidamente posible porque había gente que se agotaba el Guaso Reyes y se me acuerdo que yo hacía cuadros con los palitos plásticos sí parte de la de la artesanía cubana pasó directamente por esos palitos que todo el mundo lo guardaba en Cuba se agotaba todo señores es un programa que tenemos que hacer por ejemplo todo mi madre tenía en torno al botellón de agua tenía un ladito ahí en que en los años 60 antes que viniese el yogur como vino después en aquel potecito que era plástico desechable venían pomos de cristal con una tapa de encerada y tenía un alambrito en torno y ese alambrito que era así se agotaba el alambrito había un puñadito alambrito para cualquier cosa en Cuba no se agotaba nada nada hay un programa que viene que es el programa que merece un monumento entre los monumentos que quiero hacer de Cuba en el futuro hay un monumento al pomo de boca ancha hay que hacer uno y ese programa vamos a hacerlo ese pomo era una maravilla JMRC Pepe yo conocí los carros de caballo de Guarina y otros que aún no recuerdo estoy rebobinando la cinta recorrando tú sabes de acceso secuencial está diciendo yo no llegué a ver esto lo he tirado por caballo yo recuerdo el empujado por las personas que le decían empuja empuja y por eso que está la famosa frase que me estaba recordando hoy Gladys desde Santa Cruz desde Tenerife que decía que cuando alguien lo delatan se lo echaron para adelante como un carrito de lado Tony Sosa dice buenas noches este programa es adictivo gracias Tony gracias señores que sigue creciendo la audiencia del programa Juan Carlos Tamajón que también es en esta cuenta ya está constantemente dice yo compraba helados en el carrito del antiguo parque Habana en la Habana Vieja muchos recuerdos de infancia esto fue comenzando como dijo Ramón 71 y duró como hasta el 80 Bárbaro Tutau dice por los años 76 le decían el ladrón con música ya se lo comentamos porque es que como tocaba música era tan caro era como que asaltaba a la gente ahí viene la famosa idea del ladrón con música Vivian Otero saludos amigo Pepe Forte me encantan tus programas son muy interesantes y entretenidos gracias que bien que bien señores está comentando Roberto Parro de Pepe yo recuerdo los carritos helados que iban helados o sea helados es que claro con la hacha tirados por un caballo es que está pensando en un pegazo el caballo helado es un pegazo tirados por un caballo el carro estaba alto y desde ahí el heladero te despachaba helado guarineato yo no llegué a ver esto no los vi el otro si el ambulante de la persona si lo vi tanto el de Juanín como recordó Ramón ahora y el de Guarín el dato ahí Marco González recuerdo el barrio entero corriendo tras el carrito si 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 eso era el camioncito el camioncito este del helado el camioncito vino KM el modelo KM y por supuesto Teresita Muñoz el que iba a mi barrio era familia a mi abuelo y paraba en el mismo portal que bien y antes de poner la musiquita nos despachaba las paletiques los bocaditos eran caros era caro todo el mundo no podía gastarse dinero en lo que ofrecía el carrito porque se sabe 20 pesos era 20 pesos Costa coméntese Pepe que recuerdo siempre vemos tus programas un abrazo Costa que bien no sé de dónde estará mirando Costa el cubano dice le voy a decir a mis abuelos de los helados de Mamey que hacían los chinos en sorbeteras en la calle ojalá llamara nuestro amigo Pong en el sentido que como estaba comentando los chinos basaban sus helados en las frutas tropicales cubanas sobre todo eso Juan Carlos Tamajón señores acaba de hacer el primer super chat de la noche y se recuerdo carrito de helado Park Habana gracias Juan Carlos por la hizo una donación para comprar señores helados en el carrito del helado a ver vamos a ver dice VRC yo recuerdo el carro del helado vendían pintas bocaditos paleticas claro el corrector puso patéticas el corrector es terrible etcétera a todos nos encantaba cuando veíamos el globo el wing globo del carro o sea el sonido y era muy rico también recuerdo años 77 78 y 79 después de Mariel cuando el 80 yo recuerdo que entre la gente que se fue y yo no sé qué ya había yo recuerdo el carrito ya en los 80 ya había bajado de tensión pero este periodo comenzando cuando se inauguró en el 71 era mamutístico era así el carro el carro corriendo delante y una multitud de personas corriendo detrás Carlitos Wey Pepe te esperamos como si fuese la novela la novela en Cuba que bien caray que bien estaba comentando Carlitos Wey Carlos Mesa que buen programa recuerdo aquellos Coco Glacé en los carritos de San Bernardo puros campanazos ahí sí como dijo ahorita este carrito el carrito este del helado este del año 70 y tanto en la lista decía Coco Glacé y sin embargo yo nunca le vi vender Coco Glacé yo por lo menos no lo vi pero yo recuerdo que Coco Glacé era muy apreciado mi papá le encantaba Coco Glacé José García buenas noches Pepe mi primer contacto con el carro helado fue por el año 60 y era un carretón de caballo que se mantuvo hasta el 68 vendía lados guarina el carro y no fue más tarde claro el y no 71 es lo que ya lo pusimos en claro gracias a Ramón es lo que había calculado y fue ahí Luis Enrique Ramos wow ahora sí Pepe tremendo tema jamás había pensado en eso me recuerdas mi niñez este siempre ha sido la gracia de este programa señores el montarnos en la máquina del tiempo como yo suele decir en el pasado que era pasaporte al pasado con visa nostalgia o viceversa de eso es este programa Isabelita dice llevo días viendo programas de Pepe como he aprendido cosas que ni sabía gracias Isabelita y pretendemos seguir haciendo esto para que la gente más joven se entere de cosas que nunca supo yo mismo aprendo también porque hay cosas que yo comento aquí que yo no viví tampoco Mayda Pérez hola Mayda Pérez hola Pepe mi mamá me contaba que cuando ella era joven en su pueblo Placetas había unos chinos que hacían un helado muy bueno con un aparato que le llamaban sorbetera los helados de los chinos que vivían en Cuba eran señores apreciadísimos y famosos y queridos sin duda y yo recuerdo de Matanza que estaba en Milanés y ayuntamiento los chinitos le decían el establecimiento pero hubiera antes del 59 la mayoría no tenía refrigerador y no hacía falta solo una nevera de hielo para el agua y la mantequilla así era así era así era Fran Morales Domínguez en La Habana comenta él de los 70 y los 70 había lugares en los cuales se vendía hielo pero creo recordar que la mayoría de la gente tenía refrigerador al menos en La Habana había casi todo el mundo no todo el mundo tenía refrigerador lo habrían tenido yo recuerdo por ejemplo ese fenómeno cuando hice el refrigerador que está aquí que ese sujeto yo lo hice el refrigerador revolucionario el republicano como después si paró el comercio de todo esto no se vendía nada el famoso de guárdame la carne o sea el vecino tuyo que no tenía refrigerador venía a la cuota la carne y le decía guárdame la carne en el en el refrigerador entonces te tocaba la puerta cuando iba a cocinar el bistec Iván reinoso dice mi amigo claro que somos amigos todos somos amigos aquí señores acaba de hacer un super chat Luis Frito cuando niño disfruté viviendo en Centro Habana de los helados Guarina San Bernardo que venían con el ladero que empujaba los carritos y otro que venía con un carro a caballo el gallo el gallito era el gallito yo el carro a caballo mira no lo vi pero el empujado por la persona así el ambulante ese sí Loli Pérez bienvenida como siempre en Cuba teníamos unos deliciosos helados antes del año 1959 especialmente este par de marcas tan queridas Guarina y Atuey que eran marcas independientes no tenía a pesar de la relación conyugal entre Guarina y Atuey sin embargo no Omar comenta buenas noches yo no sé si le das mi comentario claro pero lo que hizo que me enganchara en tu programa fue cuando escuché decir la palabra maledicto y reviento de risa ahora me quedé enganchado gracias déjame contarte por si no lo sabes yo inventé lo de maledicto cuando fue votaron por el papa Benedicto XVI Joseph Rassinger que es el nombre original alemán en él una vez tras la muerte aquello te acuerdas la fumata y humo negro y todo aquello tras la muerte de Juan Pablo II y él escogió el nombre de Benedicto XVI porque había habido 15 otros Benedicto y a mí en ese momento como Benedicto quien hace o dice el bien es lo que significa la palabra Benedicto pues a mí se me ocurrió decirle maledicto a nivel de ironía incluso hice un meme que corrió y salió hasta en televisión y todo eso justamente por eso porque él lo que hace es hacer hablar como a mí me quema su nombre me quema los labios entonces yo empecé a decirle maledicto que es lo que significa incluso yo decía maledicto boloder que es más complicado porque como le decían ball of dirt o sea le decían bola de churre porque tenía pésimos hábitos higiénicos cuando estaba en Belén y entonces como los cubanos cuando pronuncian mal inglés salen unas cosas comiquísimas entonces ball of dirt que es un disparate que sería bola de churre en inglés sería boloder y por eso a veces le digo maledicto boloder así que queda explicado explicación que tendría que hacer a cada rato a ver Omar otra vez dice en Guinness había una fábrica de helados con frutas naturales recuerdo a mi padre comprando para nosotros claro que sí claro que sí y Mindful kayaker señor Pepe si mi memoria no me falla también había carritos de helados impulsados por moto Kaufman esta fue Mindful la marca no la recuerdo pero y Kaufman no recuerdo esa marca recuerdo Cushman pero este que yo comenté el de Matanzas este señor es Matanza Matanzero este señor que tiene una moto grande de deporte era una Harley era una Triumph y lo que sería el Saikara era la nevera y abrió una gran sombrilla recuerdo mi infancia este señor le quitaron su moto lo intervinieron ya en el año 65 ahora hay alguna familia ese señor que nos llame Leonardo Izquierdo señores acabo de hacer también un un Super Shots Pepe el abecedario cabano cubano nadie sabe como tú men no 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 caray claro que sí pero muchísima gente sabe más que este servidor gracias viejo Carlos Mesa el frozen de chocolate con siropa de caramelo del puesto de los chinos eran inmejorables costaban 5 centavos y eso que no no hablábamos el 59 el famoso que decían tropiquín pero creo que era tropiquín que Loli lo comentó anoche con nosotros aquí hace un par de noches que era otra manera de vender helados más simple más barata más de barrio Venancio Ferro en los años 50 comenta mi padre vendía helados Betty los helados Betty mira un carretón con un caballo recorriendo San Miguel del Padrón por eso perdió el nombre y todo el mundo él decía el Betty qué bien qué bonito así era señores así era yo voy a hacer el programa el cubano dice el programa este programa muy bueno pero tengo el corazón oprimido ver todo lo que nos quitó maledicto esas pequeñas cosas deliciosas que hacen la vida más placentera que nos cambiaron por miseria estaba comentando que hubiese en la época de radio quiero hacerlo aquí lo que yo solía llamar le di un nombre creo que era el carnaval de la tarde o sea que era el desfile comenzando la mañana vamos a hacer ese programa yo llegué a ver eso todavía en parte de los 60 el desfile porque por ejemplo yo llegué a ver todavía el litro de leche a domicilio en la casa de La Habana en la casa de Matanzas y había lecheros privados todavía se llamaba Bernardo creo que se llamaba el lechero de mi abuela que tenía un camisito internacional que decía leche grado A y grado B y llegaba un día si un día no porque en mi casa no se bebía un litro de leche diaria y llegaba y ponía el litro de leche frío el camisito tenía hielo detrás entonces pasaba primero el camión de la leche pasaban los camiones a la tintorería a la tintorería chantres y todas y todas pasaban recogiendo a domicilio la ropa y entonces después comenzaban los vendedores ambulantes generalmente en cualquier barrio había un tablero que pasaba vendiendo tamal caliente generalmente pasaban los pasteleros que andaban con una vitrinita que incluso tenía una llamita para mantener el pastelito caliente pasaban los heladeros pasaban los granizaderos señores ay Dios mío una cosa tan simple que no le hace daño a nadie y que no es de príncipes ni de nada de un país normal el quitó todo que hombre tan malo tan malo mindful kayaker dice recuerdo que por Santa María del Mar pasaba un carrito de helado San Bernardo con su música típica que a ciudades de lejos vendían paletas cubiertas de chocolate dice el popsicle el popsicle es el que se quiebra que es riquísimo Glar señores dice gracias a Dios por el invento del helado de chocolate Glar es fanática al chocolate es heladofílica le gusta el helado el helado es una maravilla sin duda Santiago Urtiaga en Cuba teníamos un Nestlé además de todas las marcas internacionales que qué bueno que me llamaran mis amigos de Bayamo que en Bayamo estaba la Nestlé que le decían la Nestlé todavía cuando estuve viviendo en Bayamo entre el año 78 y el 81 estaba la planta allí entrevenida pero la planta Nestlé estaba allí Nestlé eso es lo que pasa muchas de las cosas que yo cuento aquí son investigando yendo a fuentes revistas web y vanidades carteles y otras por tradición oral en mi casa que yo preguntaba a mi madre y mi padre me contaban cómo eran las cosas pero muchas de esas cosas yo no las vi algunas sí ahí afortunadamente también gracias a que yo tengo esta memoria loquísima con la que Dios me dotó pero imagínate hay cosas que no que no pude ver Loli Pérez aquí existían esos caminos de helados estaba comentando Loli en este momento que los camiones es lo que que pasa que hay un corrector esos camiones de helados claro que imagínate yo a veces puedo adivinar el corrector de Facebook digo de YouTube de Facebook igual y tocaba ve la Bruselas señores dice una heladera en Matanzas cerca de la estación de tren bueno el Copelia cuando hicieron Copelia no soy y ustedes han respetado eso que bueno cuando hicieron Copelia a nivel nacional que donde quiera había un Copelia el Copelia de Matanzas debe ser una heladería me imagino el Copelia de Matanzas estaba en la esquina frente a la estación de ómnibus que combinaba ómnibus con ferrocarril si debe ser esa Daniela Sevilla yo juraba que Copelia era el mejor cuando pedí Hagen Daz de café con con rock de chocolate salí de la cafetería me senté una piedra tomármelo y llorar sin consuelo qué cosa pero a pesar de eso de que aquí Hagen Daz tiene la fama que es el mejor helado que se vende en Estados Unidos y aquí tú sabes que somos extremadamente críticos del periodo maledictiano y de él el emperador del periodo maledictiano sí todos estamos de acuerdo que el helado Copelia era un buen helado no lo va ahora a caer en otras cosas y realmente el helado Copelia dice Roberto y yo todavía recuerdo las pintas de chocolate las paletitas vendían una gaseñiga el programa de las gaseñigas aparte ya viene que dice que tenía fruticas adentro claro así con sequitas cuando se oía la música salía del barrio corriendo lo que estaba comentando del asunto del helado Copelia que el helado Copelia y otro programa que vamos a hacer aquí que es la Vitanova que el helado Copelia y la salsa Vitanova esa de tomate es como el santo grial cubano todos los cubanos andan recorriendo el mundo intentando comparar helados que se toman por ahí a ver si es igual o mejor que Copelia y la otra cosa que no he encontrado nunca es una salsa igual o mejor que la Vitanova no existe el santo grial cubano en cuanto al helado yo sí me he tomado unos helados espectaculares especialmente en Italia más de una vez o sea los helados más sabrosos que me he tomado en mi vida más de una vez en diversas visitas a Italia han sido en Italia pero sin duda el helado Copelia era un magnífico helado Pedro Viera había bastantes estaban en los 43 barrios de La Habana 43 barrios de La Habana está diciendo Pedro Viera ahí Néstor Miguel dice qué manera de correr varias cuadras hasta que al fin paraba y se armaba la matazón un molotera sí la molotera es la forma más degenerada del molote que a su vez es la forma más generada de la cola así como se recibe en la explicación del catálogo Pepe Fortiano del cubanismo esa es la explicación del molote y molotera Walfrío Reyes Pepe mi abuelo llamaba al camión de ladrón con música ven esto es recuerdos como corrí cayéndole atrás cuántos recuerdos dice soy fanática de ti y es Walfrío debe ser la esposa Walfrío o algo así gracias ok gracias gracias señores por la atención al programa y a ver qué otro comentario tenemos las llamadas han parado porque como sabe que estamos comentando Nelson Pineda Pepe las paleticas a 25 centavos sí que qué bueno que apuntas los precios que ya uno los olvida y la pinta Jolly dice la pinta costaba 50 y si comprabas el paquete de pintas que eran 6 costaban 3 pesos se vendían el paquete entero así se reconstruye la historia Fran Morales regreso otra vez dice las apariciones del carrito lo abran como las apariciones de Bigfoot bien esporádicas sí era así dice hace rato que no pasa el camioncito del helado y pronto clink 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 Jan Lai buenas noches chat Pepe un gran programa como todos gracias por acogerme en este canal el chat también una gran familia es lo que somos Jan Lai todos somos amigos y yo no sé dónde estás basada pero a ver si los que estamos en Miami nos juntamos en un parque un día de estos pronto y reunirnos en JMRC un galón equivale a 8 pintas en volumen y a 128 onzas en peso o sea 8 libras porque había varias medidas de la pinta esa que era así el cartón no era redondo era así con sides Antonio Ruiz yo nací en el 59 de Pepe no recuerdo no claro que no los carritos de Guarina y Atue no sé por mis padres que me hacían los cuentos pero dicen que eran muy sabrosos y pasaban por la puerta de la casa tiene que haber pasado parece que Guarina y Atue porque las diversas solas de intervención parece que cayeron por ejemplo el helado Juanín que yo mencioné siguió el carrito de Juanín pasando por frente a mi casa en la avenida 33 hasta que estaba como en cuarto grado tercero cuarto grado por ahí bueno Tomás Díaz en el barrio mío en alturas de La Liza paraba el carrito frente a la bodega en la esquina de mi casa y aquello se deneaba al momento y las personas citando gritando dame una pinta dame un paquete a veces se lo grababa una cola pero generalmente no esto era como el bouncer en la puerta de un club aquí en Estados Unidos que decía entra este y este y este así y era un boludo dame una pinta a mí que locura señores que locura que locura Víctor Vásquez comenta y dice hola Pepe hola Pepe mi papá vendía sorbetes de cono de madera y ella y ahí hacía todos los domingos helado de coco vainilla chocolate no mamey y y demás y las demás frutas es lo que está diciendo que el corrector lo vuelve loco a uno Ania faílde será familia miguelito faílde y me acuerdo me acuerdo también dice ella de la forma de los plásticos de los popsicles los popsicles claro que sí está comentando ella dice la ladería Juanín de 31 54 después cremería más tarde los 90 se quedó abandonada y ruinosa la convertirá en una especie de cocina para mayores donde da pena lo que venía aparentemente Ania es acaso vecina mía ahí en 31 54 creative manager en Villaclara vendía en el helado en cajitas de cartón Marques Cambray mira tú ya esto es a lo mejor no a lo mejor la Marques Cambray era de antes no sé eso no lo sé JRO JRO la de Bayamo era Nesla qué bueno qué bueno JRO será Bayamés bienvenido sabes que yo quiero mucho Bayamo viví tres años allí Carlitos Güey la revolución a mí no me quitó nada porque cuando yo nacía no había nada qué ironía así era después no había manera de quitar nada con el chiste de la patineta Alex Acosta los palitos de las paleticas se hacían cortinas y se vendían una barbaridad cortinas y otra serie de cosas se hacían de artesanía con este palito que se guardaba para millones de cosas pero Pablo Arencivia el libro es que bueno este es nuestro amigo Baracutei que es una maravilla tenerlo todos ustedes son una maravilla lo que ocurre es que hay algunas personas que tienen informaciones extras con el caso de nuestro amigo Baracutei y por eso se llamaba y fue tan buena que dice el libro es la penetración del imperialismo norteamericano en la economía cubana y el autor es Oscar Pino Santo que es comunista y aún así siendo el libro desplazándose sobre los carriles que suponemos que se desplaza como advertió arencivia él dice que tiene que por estadística eso pasa mucho en muchas de las cosas que publica en Cuba tiene que reconocer las cosas antes del 59 que eran no eran como maledicto decía el asunto es el consumo de leche que estaba comentando Anita Fahel dice yo vivía de niña en 70 29F y por alguna razón el carrito paraba siempre ahí ese mismo carrito de la foto sería 75 76 entonces tú vivías ahí en las cercanías de la parada de la ruta 100 mi querida Ania y cerca del policlínico ahí llegaron a ser un policlínico en 70 y 29F un abrazo somos vecinos entonces el cine Sara estaba por ahí también Francisco Risco dice eres genial de estas pequeñas cosas que se hace la historia de una nación así es y habitualmente los historiadores a veces estas cosas les pasan por encima y todo esto es importante todo esto es importante Mindful Kayaker yo no puedo comprar helados en la casa porque me como el paquete de mi balón de una sentada es realmente mi único vicio helado adicto que esa también es clara y aquí hay dos helado helado adictos Wolfrío Reyes Pepe mi esposo ya somos fundadores del helado tropical desde el año 90 se hacía helado y para las dicas tuvimos que ir a cursos para aprender a trabajarlo mira tú trabajaron ese helado que ya yo no lo conocí no lo conocí el helado tropical que lo trajo a bordo de la conversación nuestro buen amigo Caro y Miguel Ángel otra vez dice Pepe yo trabajé en el helado tropical eran unas fábricas de helado que también se hacían practicar hablo también de eso los equipos eran argentinos si mal no recuerdo si dijeron que eran argentinos dijeron aquí ya yo no conocí esto que es un tipo de helado hablando de Argentina nuestro querido amigo Julio César Dinoco desde Zarate Argentina suscribo a la cata musical mira que nos habían comentado este buen amigo veremos la explicación esta de la cata musical con la explicación de los vídeos Iván Reynoso que acabo de hacer un superchats esa tradición se ha rescatado en Santa Clara venden en carritos así mira no sabía ese detalle ahora que bueno me alegra mucho me alegra mucho Ángel Marrero referente a los precios en Cuba hace años aprendí que la pobreza es lo más caro que existe tienes toda la razón tienes toda la razón y ahorita estamos casi cerrando pues naturalmente el programa esta Sermanta dice yo y un socio resolvíamos tinas de helado por atrás de Coppelia yo lo hice entrando por detrás de un restaurante que se llamaba La Carreta que no se llamaba La Carreta ahí yo tenía un contacto y me vendían de ahí sal y montaste a la ruta 22 en caso de que consiguieras un taxi podías hacerlo y eso lo hice más de una vez a lo mejor te la compré a ti pero claro estoy hablando yo de los años 80 Mindful Kayaker tienes razón yo comparo tus programas con mis hermanas y cuñadas en España y no las ven porque les parecen muy largos claro es en vivo vamos a tener que hacer eso de hacer los cortes al otro día Jorge Hernández dice el helado de vainilla es el helado que más se vende en el mundo el de vainilla por cierto es el preferido americano porque además el helado base a mí y me encanta la vainilla pero la vainilla casi que yo nunca pido Reinold Morel que buen tema la ilusión que hacía escuchar la música del carrito y cada vez que escriba alguien las paleticas el corretor pone las patéticas las paleticas después hacemos artesanía con los palitos de plástico blanco que esto desde que empezó el programa coloqué esta foto aquí así que es así Omaida Permuí bueno aquí en Jallalía venden un helado dulce leche que viene siendo como la leche condensada cuando la cocinas que para mí eso es un problema para mí también el asunto eso se llamaba es lo que después en Cuba decían fanguito porque parece barro para la escuela del campo nuestras mamás no hacían eso pero eso como se llamaba mi abuela me lo enseñó porque todavía lo que estaba comentando en los primeros años 60 muchos productos tenían todavía la etiqueta de las marcas del pasado y yo recuerdo todavía años 63 64 por ahí se vendía la leche condensada con la etiqueta de Nela y como pasa con las etiquetas de verdad venía detrás las recetas recetas y entre las cosas que venía venía eso se llamaba flan mágico es el nombre eso de fanguito que es la leche y así quemada eso con el nombre que tenía de acuerdo con la lata de Nela decía flan mágico nombre bonito se perdieron el nombre Juan Betancur yo me acuerdo también de los carritos chicos que tenían campanitas y eran empujados claro que sí que era de esa manera a ver señores creo que vamos a ir ya como siempre Iván Reynoso señores con sus super shots el helado es que en Braille Pepe lo vendían en cajitas rectangulares venía un gas V8 se me refiere a un camión soviético para que no esté al tanto de eso si había un camión el gas 153 que es más grande que era el equivalente al 730 ese camión le pusieron esta caja la caja que tenía el hino se la pusieron hay alguna foto por ahí del gas 153 vendiendo helado Ania Failde gracias que acabo de darme cuenta porque está en euro acaba de hacer un super chat saludos de Madrid por cierto también guardo la casa de mi madre en Cuba el libro de cocina con el que con el que cocina o conserva que por cierto lo tengo aquí mira lo tengo aquí porque no lo he puesto de vuelta mira tú no lo he puesto de vuelta en el en el librero porque como a cada rato lo menciono pues lo tengo acá mira que bien caray que bien caray este libro para mí tiene un valor emocional tremendo Glar Glar acaba de hacer un super chat y justamente para comprar helado en el carrito dice vive el helado vive el helado hablar hay que hacer un regalo de helado evidentemente antes que termine el año Lourdes Martínez buenas noches felicidades por su programa mi esposo y yo no nos perdemos ninguno y lo de Cuba todo ha sido una tortura ni helado se puede disfrutar comerse uno con tranquilidad uno saludos desde Kendall esto aquí ya pues en Miami y Raúl Rodríguez señores acaba también de hacer un super chat que comienzan a caer hacia el final del programa algunos al principio pero gracias como siempre por la super chat Laser Barrera Super Sticker también acaba de hacer señores una donación gracias Laser también agradecemos muchísimo todas las donaciones hoy serán para tomar helado helado atrás del carrito Río Muñiz muy buen amigo Pepe se atropeó el duro frío en el Tropic Cream que fue sustituido por el italiano para mí el helado guarín era el mejor si lo que pasa es que el duro frío sería cuando quizás hiciésemos un programa nostálgico lleno de nostalgia de lo que se vendía en las barriadas la persona aquella que hacía un batido la otra persona que hacía el duro frío eso vamos a hacer y Rigo Muñiz señores acaba también de hacer un super chat cosa que agradecemos así que porque yo recuerdo en tantos barriadas el batido que de noche que hacía fulana o el duro frío y Hub Ideas acaba también de hacer ese maledicto gallega familia quitó todo lo prieto está diciendo bueno acaba de hacer un super chat también cosa también que agradecemos para él también HVAC Ideas acaba de hacer este super chat señores y en este programa que creo que ha gustado muchísimo hoy que estuve pensando separarlo dejar solamente el programa de Pre-59 el helado republicano y este helado lo que sí separé lo que sí separé fue Coppelia Coppelia va a ser aparte un programa aparte por lo interesante de Coppelia la instalación y todo eso y el helado además Rubén Blanco López dice hola Pepe el helado de España es espectacular sobre todo unos caseros que venden y tienen mucha demanda yo sí mira cada vez que voy a Europa ahora tomamos helado hace un par de semanas ahora en Amsterdam el helado europeo en general es bueno pero mi experiencia donde los helados más sabrosos que me he tomado han sido en Italia y además yo también soy los que persigue la cremosidad o sea del Coppelia donde la he encontrado semejante por ejemplo en el 16 con nuestros amigos nos fuimos los amigos del programa en un crucero vamos a hacer si hacemos eso aquí ahora lanzo la idea fuimos un montón de amigos en un crucero en el 19 por el Mediterráneo y cuando llegamos a Génova en la mañana que llegamos separados en distintos vuelos para salir en el barco el otro día salimos a caminar en turno al puerto ahí era mi segunda visita a Génova habíamos estado en el 2006 y caminando encontramos un lugarcito chiquitito chiquitito un huequito en la pareja ahí decía nueva en italiano decía nueva gerencia helado ay viejo yo pedí como siempre helado pistacho si tú entras aquí en mi cuenta en el video de Génova tengo un video de Génova aquí en esta cuenta lo vas a ver ahí nosotros ahí pidiendo yo tenía 25 libras menos que lo que tengo ahora se fue el otro día el 19 eso fue en mayo el 19 creo que fue y un helado espectacular espectacular los helados de Italia otro que recuerdo así que me acuerdo que recuerdo que tomé en Italia fue en Florencia a dos cuadras del David tronco helado también así pero espectacular o sea mis mejores helados que me he tomado en Italia Lázaro Carmona dice Pepe yo maneje esos carritos de helado en Cuba fui preso un año por alteración de precios y engaño al consumidor entiendo tenías que vivir y ahorita que estábamos comentando eso que diciendo que el chofer del carrito no va al cielo estábamos bromeando porque realmente tú lo sabes y seguramente ustedes le decían que tenían que hacer de esa manera una tortura correr detrás del carrito estamos bromeando aquí nos divertimos de esa manera Costa dice Panama City Beach que bien vecino en Florida Costa que le preguntamos de donde miraba un abrazo bonita área me encanta por cierto señores que temo que la cámara se quiere a tomar helado después de aproximadamente dos horas y diez minutos por ahí no sé no he podido poner en claro que es lo que ocurre gracias no sé si la directora querrá extender un poco más Wilfredo Walter Mayet González dice tus programas son muy buenos vamos entonces ya gracias con esta cita a cerrar el programa en el día de hoy aquí en este programa que se llama el ántico de Pepe hoy dedicado al helado en Cuba gracias por los super chats gracias como siempre por suscribirse a la página que ya estamos en 16 mil suscriptores cada vez que lo hagan opriman la campana para que las avisen que estamos en vivo gracias por los shares este programa que se llama el show de Pepe Forte el storyteller de YouTube y sobre todo lo que dice nuestra amiga Miss Miss Like Glar que dice que den like preparation señores acaba de hacer un super chat cosa que le agradecemos de Pepe gracias por tu programa contribuir la nostalgia positiva hoy le hablé a jóvenes de Pennsylvania acerca de Hershey y no lo podían querer un saludo se refiere al tren de Hershey que por cierto les quiero dar las gracias es en este momento el programa galopante está creo en 54 mil views o algo así gracias a ustedes crece crece Linar Gien acaba también de hacer un super chat cosa que le agradecemos y la esa gracias como estaba diciendo por los likes y sobre todo gracias porque corran la voz que el programa este existe que eso es importante word of mouth y eso que me recomendaron hoy de que claro sería un trabajo extra para mí pero hay que hacerlo porque lo que pasa es que claro yo no hay dos hay varios modos de expresión de youtube uno de ellos es este que es lo que se llama la directa en vivo y la directa en vivo hay algunos en vivo otras naturalezas que hay programas hasta de 4 horas entonces claro tiene que ser así porque va entrando gente saliendo gente y gracias a muchos de ustedes que entran en el programa cuando comienza a las 8 de la noche en vivo y se quedan hasta el final porque además yo veo las estadísticas de youtube dice jesús fregio eres el mejor en tu estilo y acabo de suscribir gracias pepe gracias yo a ti caray de manera que yo no puedo desarmar la esencia del live cada más es lo que estoy acostumbrado pues de años y años en la radio yo adoro hacer esto yo podría hacer el programa cuando me voy de viaje los dejo grabados senaida melgarejo gracias por tu programa son excelentes estás diciendo senaida y los grabados también marco ruano excelente programa gracias mil y pepe mil y la que me controla todo aquí la operación este todo eso y los programas grabados funcionaban muy bien también muy bien pero yo prefiero lo en vivo pero que pasa al ser en vivo con dos horas pasa esto que después hay quien entra por ahí una cosa generalmente lo que yo amo la perorata puede ser media hora 20 minutos 45 minutos o una hora pueden ver ese programa entonces pero las llamadas son importantes porque las llamadas también van aportando cosas que ustedes van diciendo cosas que yo no sé yo aprendo con ustedes esa es la pura verdad gracias señores me voy a dar al final o media por mí yo lo veo a diario y en vivo y claro y muchos de ustedes quieren el vivo exactamente que es lo que a mí más me gusta hacer ¿no? así que gracias como siempre mañana será hoy es que día hoy es jueves no mañana no entonces nos encontramos el lunes estoy por supuesto preparando automanía que es el un video de autos para este fin de semana como siempre Javi Vives saludos Don Pepe de un youtuber a otro millones de respetos mira él es youtuber otro episodio buenísimo Pepe que tengas un chance mira un mensaje que te mandé por facebook lo voy a ver pierdo muchas cosas al igual que por whatsapp lo reconozco pero gracias gracias por el super chat al final del programa te agradezco muchísimo gracias señores tengan buenas noches espero que cierre la noche por acá nuestra directora y Glar Glar ambas sé que van a tomar el ajo antes que termine la noche gracias y bye bye chau